¡Suscríbete al canal! 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 yo 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 me incliné por el béisbol por 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 algo mío algo algo muy mío yo yo no yo no puedo decir de que yo seguí en los pasos de nadie yo yo a mí me gustó el béisbol y comencé desde temprana edad o sea tenía nueve años cuando llegué a la unidad militar en san miguel donde empezaron a hacer las captaciones para el béisbol y yo yo dije que sí y ahí entonces estuve con muchos muy buenos entrenadores que fueron los que de alguna manera y otras tuvieron que ver también con otros jugadores que llegaron a ser nacionales con el fumero antonio school buscar parte de muchos jugadores que estuvieron bajo la tutela de esos de esos entrenadores o sea quiero hablar de fermín de andrés arcía de tito quien quien fue el motor impulsor de nosotros en las categorías muy infantiles 10-12 rigoberto aboberto el mismo cairo hubieron mucho pero entonces lo que pasa que en ese momento se dividía por categoría entonces yo yo llegué en el momento que tenía nueve años se jugaba 9 y 10 pero no había un equipo como tal yo empecé a jugar con 10 años que empecé la categoría de 11 y 2 en la misma línea militar y después nos pasamos a veracruz tú en ese momento porque yo recuerdo cuando tú o sea fichando en industria que se habló mucho de que de los juveniles tú venías de jugar el campo corto o sea que incluso era una de las cualidades que se te hablaba mucho que tú en el box te movías tenía un buen desplazamiento para asistir la bola o sea tú cuando empiezas en el béisbol empiezas en acción bueno generalmente empiezo como segunda base ok pero siempre de infil en esas categorías infantiles uno no tiene una posición a uno los rotan yo yo siento bueno le agradezco mucho que haya seguido la parte del lanzador no me ha quedado como short stop porque no sé que hubiera pasado yo vivo curioso en mi carrera pero yo pienso que si yo tenía buena o sea tenía buena ubicación yo siempre tuve un brazo bastante normal si algo que yo siempre celebré de mi brazo era que yo era un yo yo era de tiros enteros pero si yo empecé como 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 infil y en como ya te dije en esas categorías no era un no era no era básico decir usted es short stop yo era infil o sea nos rotaban por el infil y después a medida que fueron pasando el tiempo fueron pasando los años lo ubicaron en la posición de que más se asemejaba o de que más habilidad uno tenía generalmente todo el mundo sabe que el short stop tiene más habilidad y la tercera base o sea es algo de no tope pero más rudo la esquina caliente más aguantarla de los batazos duros se me entiende más fortaleza y si yo me yo alternaba mucho entre entre la segunda y el short stop hola ahorita mencionaste varios nombres de peloteros de San Miguel del Padrón pero hubo uno que me llamó mucho la atención que tú mencionas a Jorge Fumero o sea tú eres de una generación posterior a Fumero a dónde quiero llegar con la pregunta o sea tú creciste viendo en Fumero un referente del picheo siendo el de San Miguel bueno yo siempre dije que era como mi papá yo yo creo que que aunque la actuación generalmente más positiva fue que el año aquel año 1996 que él estuvo en la Olimpiada yo lo veía pero lo veía más como persona él y mi papá tenía muy buena relación y yo me guiaba mucho por eso yo desde chiquito iba al estadio latinoamericano con él una vez en una conversación le dejé saber le dije yo algún día me voy a parar aquí no sé en qué posición pero me voy a parar aquí porque él me llevaba yo interactuaba mucho con él nosotros tenemos las mejores relaciones quizás ahora estamos un poco distantes yo no sé si está en otro país pero yo de hecho está trabajando en San Miguel del Padrón con Skull Skull es el comisionado y él está trabajando con Skull en San Miguel del Padrón en la parte literal ¿por qué? porque cuando yo crecí yo no era lanzador claro es decir yo era jugador de cuadro lo veía más familiar pero mucho que me ayudó mis primeros Spies me los dio él de Atlanta me regaló un guante Misuno él me traía muchas cosas y sí y bueno ya como te estaba diciendo con mi papá tenía las mejores relaciones lo cual quiere decir que entonces como jugador de cuadro pudiera ser ese referente Lázaro Vargas que ahorita lo mencionaste también yo lo que sí digo que para mí es el pelotero para mí el pelotero más grande que ha dado la capital yo respeto la opinión de todo el pelotero muy completo mi jugador era Javier Mendy pero yo creo que el pelotero más completo que yo he visto por muchas razones yo jugué mucho con Vanga y tengo muy lindas anécdotas y tengo muy lindas referencias porque hubieron muchos momentos en que hubieron dos o tres para decirlo vulgarmente generales y estrellas que declinaban cualquier intercambio con siete determinadas personas jugador con los lanzadores yo nunca había Vanga retirarse de nada yo siempre había Vanga peleando contra todo era el tercer bate el tercer bate no importa donde jugáramos entonces esas son las cosas que yo creo que se inclinan a más a yo decir que para mí es el jugador de la capital más grande que yo había visto Sí, por lo menos a ver es lo que tú dices puede haber criterios encontrados puede haber personas que no están de acuerdo contigo pero lo que sí no tiene lugar a discusión es que es uno de los peloteros más completos al menos y no solo de la capital de los que se han visto claro es una generación con más de atletas que bueno que tanto que trabajo le costaba llegar al equipo cubo que tenía que coincidir con Omar Linares incluso con Pierre o sea era una generación llena no solo de terceras bases sino de peloteros en todas las posiciones y el hombre yo yo sé que yo respetando la decisión de ponerlo en el uno coincido con que el 95% lo voy a poner entre los tres primeros es decir que no creo que esté muy lejos de la realidad yo apunto más en la parte personal por esos detalles que te dije no hay por los detalles que te dije era un pelotero que no importaba si era Lazo Contreras igual Vera quien sea era un pelotero que iba a jugar con toda la decisión de entregarse fuera en un campo 7, 8, 9 innings después ya en el decline de su carrera que ya jugaba mucho menos no porque por por la edad pero con muchas por muchas razones yo creo que para mí perdón está entre los tres entre los tres mejores de muchos pero para mí es el primero si tú estuviste ese año creo que fue la serie 41 cuando él le toca ya hacer la última temporada que él que juega con industriales 2002 sí exacto el año que ganó King te parece que a lo mejor él en un momento determinado podía haber jugado más o realmente ahí como movió a Anglada la ficha que tenía también Ayunel Escobar que venía desde las categorías inferiores reventando la liga bueno la vida dijo que ya para él él determinó que ya yo no digo que no estuviera en plenitud de forma pero como un pelotero grande que le dedicó 20, 22 años al béisbol él decidió que era ya pero un pelotero tan grande yo creo que va que hubiera jugado el tiempo que quisiera porque en cualquier momento solo la la opción de estar lanzando la Lázaro Vázquez en cualquier momento puede decidir una persona o un pelotero con con tanto templo un pelotero que que decidió tantos buenos momentos para Cuba y mucho más para el industrial un pelotero así podía haber jugado pero yo pienso que sí que ese retiro ya confiado de que era su último año y y no quiso jugar más pero no se puede decidir que hubiera pasado si no hubiera jugado en 2003 porque Javier que también estaba muy cerca se retiró un año después yo pienso que y tuvo un tremendo año Javier yo pienso que pudo haberlo hecho también Javier se preparó tuvo un tremendo año que fue bueno de los dos consecutivos que ganan Glada se retiran el primero y tuvo un año espectacular que llegó al equipo Cuba exactamente fue con nosotros al Panamericano creo de 2003 de dominicano pues el serbato de ese equipo lo recuerdo como si fuera hoy realmente ahora cuéntame ya porque vamos a centrarnos en ti hemos estado conversando por supuesto y va a seguir pasando vamos a hablar de peloteros que coincidieron contigo en generación y demás pero cuéntame un poco ahora tú cuando llegas al equipo industriales cuando debutas ponerte la camiseta azul latino lleno todas esas vivencias que solo puede sentir un pelotero que crece en la capital siguiendo a los leones de la capital bueno industriales en comunicaciones las personas me preguntan y siempre me ha tocado decir que yo pienso sobre eso yo digo que industriales lejos de ser un equipo era una institución algo de que de que toda persona lo mira con mucho respeto disculpa disculpa que daba un paréntesis aquí no sé si lo hiciste intencionalmente me dices era o sea como pasado ¿crees que ya no es? no lo digo yo lo dicen los resultados no porque no tenga la calidad pero era era una era una institución porque yo creo que 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 industriales no ganan no porque los otros equipos sean malos o sea no porque sean mejores o que sean más malos sino porque yo creo que le falta algo que en aquel tiempo se mantenía más y era la humildad nosotros nosotros yo yo para no salirme del tema claro industriales era eh o sea la camisa azul tenía mucho más peso que ahora y tenía mucho más peso es verdad de que ahora tú puedes conseguir una camisa industrial antes eh saber que que te la ganaste tenía otro precio yo vengo de los metros al equipo que le agradezco el 50% de mi carrera ¿cuántas temporadas tuviste en los metros? dos creo y nosotros veíamos el o sea quizás las personas piensan que era diferente sentirse siendo de la capital inferior no era no era sentirse inferior el que llegó el equipo cubo siendo de los metros pero era diferente era era algo era 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 el sueño de que por ritual estaba catalogado como el primer equipo de la capital generalmente nadie venía siendo estrella de industria para metros todos iban de metros penitenciales que no éramos sucursos porque nosotros teníamos buen equipo y el porciento mayor excepto ciertos determinados peloteros dos o tres venían de ahí es decir de que lo que hacían era que se fojaban en los metros y después por situaciones que determinaba la capital lo pasaba pero industriales yo digo que era una institución nosotros no quisiera ofender porque a veces uno dice algo y las personas lo pueden malinterpretar pero no tenía nada que ver el equipo de mi década que es en la que yo me baso porque era una institución a los demás equipos siendo otros equipos los que tenían el mayor peso y no diría la mejor calidad sino la mejor constelación de estrella pero yo yo respeto la capital el respeto de los industriales pero para mí no tiene nada que ver con los industriales que yo viví con los industriales que yo dejé con el que tú llegaste a ser el primer abridor de ese equipo era la primera carta incluso recuerdo y recuerdo un año que no tuviste muy bueno que creo que fue la temporada 2003-2004 que en esos playoff o sea lo recuerdo como si fuera porque está el documental también por ahí de la serie que el propio Anglada dice o sea te dan el primer juego a ti tú no venías de una buena temporada de Anglada y dice yo tenía que confiar en ese hombre porque ese fue el hombre que me trajo el año pasado a ganar un campeonato entonces este año se merecía la confianza o sea llegaste a ser la principal carta y ganarte ese respeto con el cuerpo de picheo de industriales mira te propongo lo siguiente te propongo lo siguiente vamos a ver imágenes ya que estamos hablando de eso para refrescar para relajarnos para deleitarnos con esos momentos momentos tuyos pichando con el equipo industriales año 2003 frente a la Habana al extinto equipo mira para allá y al regreso comentamos industriales por su parte no creía en las preferencias de los vaqueros de la Habana un surdo Francis Ley Bueno completaba la labor de dos derechos Yadel Martí y Jamel Guevara el boleto a semifinales era para los azules de la capital quienes superaron a los vaqueros en su propio rodeo quien no baila quien no goza caballero en mi Habana mi Habana mi Habana mi Habana mi Habana mi Habana que linda en mi Habana con su malacón y su bravo que hermosa en mi Habana ¿Qué te pareció? Yo tengo ese juego de Provincia Habana tan en mí que ese juego lo lanzó lo abrió Francis Ley yo venía de una temporada de ensueño y yo como yo sé que que los números empiezan por uno pero yo nunca me sentí como si fuera el primero no por no por por la calidad sino porque yo yo entendía de que nosotros éramos un cuerpo de lanzadores tan unido y tan tan cerrado que logramos identificar quién hacía qué función y yo yo venía del equipo nacional yo venía del equipo Cuba y yo salgo a relevar ese juego después de una una conversación que había tenido con Francis Ley que había tenido un año más más menos pero había tenido muy buenas las últimas tres salidas muy buenas ese juego yo estaba ya yo había lanzado el primer partido veníamos a ver de una derrota que Toledo le daba un ron al Castillo en el en el terreno de ahí de San José y entonces fuimos a jugar el otro partido y yo vengo a cerrar los últimos dos sin o un dos sin y algo que se yo pero me queda el aquello sí de que de que fue el el lado del cierre pero pero fue un un juego bien bien bonito bien luchado yo siempre yo tenía mucha mucha o sea yo tengo mucha admiración por todos mis lanzadores pero nosotros teníamos un clan entonces Ove y Amel Flasile nosotros siempre andábamos juntos y yo sentía de que de que yo podía aportar a ese juego qué clase cuerpo lanzadores qué clase se llevó a ser de los mejores cuerpo lanzadores que tenía que tenía el país en ese momento ya tú lo decía francisley bueno fue el castigo de Amel Guevara atrás tú veis y tú decías bueno más adelante se sumaron un sandiojito cómo se llama este muchacho Fabián Menéndez o sea un cuerpo lanzadores que metía miedo no te estaba Luis Alberto González estaba relectivo ya estaba ya mucho lanzadores pero ese juego hay juegos que marcan que marcan cosas y a mí ese juego me marcó yo no tenía necesidad de venir de relevo nosotros estábamos ganando la serie 2-1 pero era francisley yo quería morirme por él y entonces ya cuando pasó el sexto inning que él sale para el séptimo creo él me dice a mí ¿qué? y le dije no yo estoy ready yo tenía así cuatro días de descanso yo podía o sea yo iba a lanzar iba a abrir en el latino el quinto día yo había ganado el primer partido creo que 4-0 2-0 contra Julesky y no había necesidad pero bueno Anglada hizo su truco y me dijo get ready y salió salió la victoria yo estoy muy contento con ese partido vamos a recordar otro partido precisamente este año por acá lo tengo o sea juego el primer juego de la semifinal año 2003 versus Pinar del Río mira para allá 16 de abril primer juego la carta de triunfo azul no podía ser otra el diestro Yandel Martí quien no defraudó hay un batazo grande al jardín central atrás al otro punto y la voz no dejó un ron por el mismo centro del parque es cool crecido la votaba dos veces del parque se fue con Pinar del Río hemos tenido malos recuerdos porque en dos veces no han dejado tendidos en el terreno y hemos perdido yo creo que este año el equipo como se encuentra podemos desquitarnos todo aquello que Pinar no ha hecho aunque yo reconozco que es buen equipo pero bueno este año yo creo que Industriales debe hacer mucho más de los años anteriores bueno cuéntame fíjate que protagonismo en este partido ahorita lo estamos diciendo nacido en San Miguel de Parón Yandel Martí Antonio Escur también dando su su quehacer con el bate cuéntame de estos plebios con Pinar del Río bueno hay que aclarar ahí que Rudy tuvo una defensa bestial Tabare tuvo una defensa bestial ese fue no recuerdo ese fue el famoso o eso fue en San Luis el famoso fíjateo de Tabare frente a Donard Duarte eso fue en el San Luis y estaba pichando Francis Ley ya pero Tabare no me acuerdo si fue Tomás Valido que me dio una línea donde Tabare atacó y fíjateo después era un batazo de Daniel Lazo pegaba la raya y hace la garrota y lo segundo y metió doble play ahí ahí hubieron muchos factores sí es cool el juego que lo creó cuatro por una algo así es cool dio dos horrones Javier estaba encendido en ese momento también bueno como siempre te digo yo creo que sí yo hice mi parte pero 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 el triunfo fue de que como colectivo como equipo hicieron también la suya o sea esa generación ese equipo evidentemente por los grandes resultados me imagino que sí pero quiero saberlo también de un protagonista como tú tenían una unidad tremenda me imagino cómo se llevaban cómo era incluso cómo era el trabajo pedagógico anglada con todo ese equipo porque siempre se habla mucho que los peloteros industriales tienen su carácter su forma supuesto pero sin embargo los resultados salían el problema es que el Béjol no es de carácter el Béjol es de resultados y entonces si yo si yo me voy a poner a decirte solo te voy a decir una cosa nosotros nos quedamos votados en la autopista veníamos creo que de 100 fue nos quedamos votados y los equipos que pasaban nos veían que decían llegaron a decir que nosotros estábamos locos nosotros bajamos todos los bueno estuvimos votados dos horas y lo que hicimos nosotros fue entrenar yo me levanté y leí a la gente qué vamos a hacer y le pregunté no sé si fue a Suárez o a alguno de los muchachos leí yo qué vamos a hacer vamos a entrenar nosotros bajamos todas las cosas sacamos pesas ay no yo se bajó Javier se bajó Skull Tavares y hacer todos los generales entonces nosotros entrenamos en las 8 días es decirte cuál es el problema con el carácter el problema era que nosotros teníamos una unión que era nosotros teníamos un clan que era impenetrable nosotros vivíamos eran 13 lanzadores y en el listado de los que estaban a Bilibus que estaban activos eran 11 y nosotros viajábamos todos nosotros nos compartíamos en el elenco de lanzadores el 11 y Julio Romero hicieron un un clip para que nosotros nos compartiéramos hasta los refrescos que era lo que daba es decir de que si nosotros el carácter pero el resultado estaba que nosotros aparte de que teníamos un nivel al igual que todo el mundo ganábamos en la unidad es decir de que no no importa de la manera con que uno funcionaba era el resultado anglada anglada yo siempre hablo de anglada y hablo con mucho orgullo porque no sé no sé que te pueda decir mal no 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 puedo llegar a decirte que es lo que anglada tenía mal porque en los resultados dice que anglada no hizo nada mal aquí los que hacíamos las cosas mal éramos nosotros que de vez en cuando nos salían un poco de la burbuja y entonces si él no acataba las reglas nosotros no podíamos ganar y entonces dentro de lo que las cosas van y vienen en mérito de él fue todo lo que logró con el mismo equipo 2004 se nos fue Cañizara se nos fue Kendri se nos fue y nosotros ganamos es decir ah y yo un año malo pero Denis Suárez no estaba todavía Denis Suárez nosotros ganamos con ellos Denis Suárez Denis Suárez Francis Leite llamé el ojo se echaron el equipo yo tuve yo tuve yo tuve promedio de dos y algo largo verdaderamente yo creo que yo lo que estaba era fatal porque mi promedio de carrera limpia no estaba tan malo y de verdad que pichaba como aparentemente era o sea como aparentemente era el primer pitcher yo pichaba contra los mejores lanzadores y entonces tenía la opción que no era que los otros pichaban contra los mejores lanzadores que pichaban con los más malos pichaban con los mejores también pero yo no tenía el año o sea astralmente no tenía el año tan bueno pero no hizo falta porque ellos se echaron el equipo arriba Denis Suárez Francis Leite Ove y Amel ganaban ocho y diez partidos ese año ganaron doce y ganaron los míos es decir de que era tanta la unión que que no se puede decir de que de nada pero eso de la unión fue creado por las mismas conversaciones las mismas cosas en las que radicaba a Anglada que siempre decía esto es cierrense ustedes el contrario es enemigo y esas cositas eran las que hacían que nosotros fueramos más grandes ¿cuánto tú crees? porque bueno por lo que estuvimos me estuviste mencionando al principio deduzco que más o menos está siguiendo el béisbol en Cuba me imagino que no tenga tanta referencia pero bueno porque Anglada tuvo una segunda etapa después como entrenador de un equipo del equipo industriales hace recientemente hace más de años dos, tres, cuatro temporadas o sea en dónde puede radicar la diferencia del trabajo que pudo hacer en aquella época y en esta generación que evidentemente se vio un cambio porque fue un equipo aguerrido fue un equipo que salió a luchar pero tú te das cuenta de que ya no era la misma manera de ver el béisbol por el equipo que no había un Danny Suárez un Yader Martí un Yamed Guevara esas cosas ok yo siempre digo que lo que nosotros hicimos que marcaba la diferencia era que nosotros teníamos mucha confianza entre nosotros y que aunque todos pensáramos diferente a la hora de jugar el béisbol era energía lo que vivía ahí entonces yo casualmente hace cuestión de nueve diez años yo estaba viendo en mi aire para un partido y estaba viendo el bullpen ese que hicieron en el latino y estaba viendo los muchachos tirándose fotos en la en la grada nosotros permitíamos eso yo aparentemente yo no daba órdenes las órdenes las daba Benis Suárez las daba Jamel Maisel que siempre fue muy orientado con esas cosas yo no daba órdenes pero yo no yo no creo que alante de mí hubieran hecho eso yo hice muchas cosas mal pero yo yo creo que en la parte de como equipo yo traté de hacer las cosas bien ellos eran a su manera usaban un poquito con más rigor pero ellos tenían el protagonismo yo no yo siempre sencillamente era el que venía del equipo nacional pero yo yo no pintaba nada ahí ellos tomaban decisiones sin mí no hacía falta porque yo iba a estar de acuerdo porque yo creo que las decisiones de ellos no iban en contra de lo que era el mejor de lo que era el industrial es decir de que nosotros nos uníamos de tal manera con que lo que se dijera estaba bien dicho pero nunca algo fuera o sea siempre respetando lo que era el terreno de pelota para mí ese fue el triunfo de nosotros que nosotros respetamos mucho lo que era el terreno de pelota eso de con celular para dentro del terreno yo son cosas que a veces no porque cuando yo cuando yo lanzaba yo nosotros él tenía un chiflío eran cosas que yo como lanzador que estaba perpetuo a lo que estaba haciendo no veía pero ellos si lo veían si estuvieran con un teléfono no me podían decir hey saca el pie este se corrió esas son cositas que a nosotros nos hizo más grande la ayuda el aporte de los que estaban en el banco aparte de que estaban luchando porque el equipo quería que yo ganara porque al final el problema no era que yo ganara 4 y ellos 10 o que yo ganara 10 y ellos 4 el problema es que industrial ganara 100 tú ganas 10 yo gano 10 el otro 10 son 65 partidos no hay quien nos gane esta unión de nosotros sin 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 jerarquía sin quien es el 1 el 2 el 3 el 4 por lo menos yo no vivía eso yo era aparentemente el primer abridor del equipo y yo era el que relevaba porque era el que venía después llegó Fran Montiel y las cosas se acomodaron hasta que él pasó a ser lanzador abridor igual que yo pero hubo momentos de que el brazo de él no estaba quizás como el mío y yo era el que venía a relevarlo es decir de que no importa quién venía el primero era nosotros teníamos un clan un dream team entonces esas son las cosas que yo veo que industrial no tiene ahora esa persona que se sienta orgulloso de darle brillo a la a la a la camiseta en el rock que sea no importa no es que yo no quiera que tú ganes si yo quiero que tú ganes porque si ganas tú ganas industriales ganas el prestigio de la capital y ganamos nosotros cuando cuando industriales ganan las cosas o sea cuando un equipo gana el que esté mal no se echa a ver porque al final lo que no hice yo lo logró hacer alguien y por eso tenemos el triunfo es decir y sin embargo cuando un equipo pierde el que está bien no se echa a ver es la diferencia de lo que nosotros pensamos no importa quién lo haga no importa quién tenga el protagonismo cuando las cosas estén mal yo mismo te voy a decir lo hiciste mal y punto pero vamos a dejarlo ahí ¿por qué? porque el resultado salió es decir de que esa es ahí donde está la unión que yo no veo que tienen el aporte que puede dar el desbanco que era lo que a nosotros nos hacía grande a nosotros lo que nos hacía grande era deleitarnos ver a Yamel Guevara a pichar porque Yamel era un piche que tú decías no se equivoca pero Yamel se comía en la tabla de picheo Yamel estaba pendiente a lo que a lo que hacían los bateadores en ocasiones yo era el primer avión y Yamel el segundo de Yamel el tercero o de Castillo el cuarto o Francille el quinto pero el día que yo lanzaba que yo no tenía las condiciones ni el ángulo ni nada de Yamel era un día donde todos los muchachos estaban pendientes a los resultados pero cuando Yamel pichaba nosotros no podíamos no podíamos teníamos que deleitarnos y Yamel pichaba once y doce lanzamientos por y porque era era exacto en lo que hacía pero Yamel se preparaba de Yamel a veces se encaprichaba porque esto lo otro pero salía porque tenía las condiciones pero tenía la ayuda de todos los que estaban en el barco hey siéntate aquí le tiraste cinco en la y este por eso pudo conectar es decir de que esa ayuda entre nosotros ese intercambio cada vez que salía de un lini era lo que nos hizo por lo menos nosotros los lanzadores grandes aún así escuchando lo que decía Scud como bateador lo que decía Enrique Díaz como bateador lo que decía Javier Mendes y Acer Tabar como bateador es decir que eso era demasiado grande demasiado y por eso tú ves después declaración entrevista de peloteros incluso de tu generación o mayor que tu generación que dicen es increíble que tú le preguntas a un muchacho que se acaba de ponchar y no te sabe decir la bola con la que lo poncharon no te has dado cuenta que es un slider no te has dado cuenta que es una curva o sea que es la bola que te está haciendo daño a ti y son cosas de las cuales pienso yo mi opinión como amante del balcón no pelotero o sea que ahora es el balcón cubano llegar al momento en que el bateador está tan concentrado en la batalla contra el lanzador que no se da cuenta pero hay alguien que está aquí adentro que te está diciendo oye en el turno anterior te dio tres layers por el mismo lado es decir de que esa opción de que no es que tú no lo veas que estás concentrado en eso y que alguien te ayude ya uno va con la receta mejor adobada claro ese era el ayudo que teníamos nosotros háblame un poquito ahora porque o sea ese año 2004 tú decías fue un año que tuviste buen PCL buen promedio carrera limpia pero sin embargo tú decías el término que tú utilizas utilizando el mismo del menos astralmente no era tu año o sea que son de esos años que tú hice contra si las cosas las estoy haciendo bien técnicamente en teoría me deberían estar saliendo bien pero realmente no me caen las victorias ¿qué crees que fue lo que pasó ahí? porque yo sufrí la pérdida de mi abuela de una de mis abuelas ya la otra había fallecido y entonces yo creo que que astralmente yo 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 tengo que haber dejado algo por hacer porque yo creo que el resultado estaba pero yo no había tenido año malo es decir que me tocó ese año malo y me tocó porque yo que no era una persona de rituales yo no era de eso de que usaba el mismo guante las mismas medias yo cambié de guante de pie de todo 4 y 11 es decir de que yo pienso que astralmente no estaba bien pero no 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 me atrevo a decir qué fue lo que pasó yo creo que de mis 11 derrotas yo tuve más de 5 por una carrera 3-2 2-1 1-0 al extremo que me acuerdo como si fuera hoy que es un año contra Ciego de Ávila yo pierdo 2 por 0 hombre en primera con dos sábados en el octavo inning sale el corredor a robo Arden tira segunda se le cae la bola a Enrique le doy pelotazo a Jorés Bichard y viene el surdo y San Martínez y me da doble o sea que era el tercer lado pero no eso este juego Michel Pinofeo nos dio juego nos gire casi casi me acuerdo que en el noveno no me acuerdo que fue el que le dio pero estuvo bichando hasta el octavo noveno inning entonces en el latino me tocaba me tocaba decir de que no no me siento como que eso aparte de que le agradezco mucho a mis compañeros que yo sabía que lo hacían de a corazón porque casualmente hubo un juego contra Villaclara que yo pierdo 3 por 1 contra Saider Beltrán que nosotros nos montamos en la guagua y Enrique subió al agua y cuando subió al agua dijo parme en la música que el caballo de nosotros no pone una quiten la música nos vamos sin música para el Lincoln y yo le dije no y me dijo no no aquí nadie puede festejar y Enrique había dado 13 días eres capitán es decir de que llegó Tabárez estábamos en el Lincoln nosotros estábamos en el piso quinto en la 512 y Skull me dijo y Skull me dijo a mí ¿qué pasó? dijo no no yo no voy a comer y Skull me dijo ¿cómo que tú no vas a comer la cena? si tú no comes no va a comer nadie y vinieron Rudy o Skull y Tabárez y me trajeron la comida y me dijeron oye mi hermano yo le decía no sé qué voy a hacer hermano ya no sé y me dijo nada mañana al otro día salimos contra borrotos le ganamos 9 por 2 le hicimos 9 borrotos y a Saider le hicimos una y entonces Alder Quintana me decía ve acá hermano tú estás haciendo algo yo me levantaba coño con Rolando Verde que a veces la gente no lo menciona y Rolando Verde Rolando Verde chimbo me miraba y me decía ¿vamos a trabajar? yo creo que yo estaba a mi velocidad yo creo que estaba mi rompimiento pero creo que astralmente yo me equivocaba en el único picheo que no podía equivocarme en el medio ¿tú crees que porque eso sucede mucho en la vida y por supuesto el deporte es parte de la vida cuando uno le están saliendo las cosas mal te empiezas a poner más presión más presión porque quieres enfocarte y dices voy a entrenar más y voy a hacer esto más y voy a centrarme más y es cuando más esa presión no te deja disfrutar quizás de lo que estás haciendo no te deja relajarte y es por eso que las cosas no te salen yo me sentí mal en un momento porque yo yo creo que que yo o sea dentro de lo dentro de lo que yo pensaba yo decía no es posible no es posible que me toque a mí y que yo yo sentía hasta silencio y yo decía y no es que no es que ellos tuvieran como que como decirte presionados es que ellos querían que las cosas a mí me salieran ellos luchaban por eso pero las cosas no se daban porque no se daban y entonces yo llegué a entender de que era un año malo y punto pero bueno como ya tú estabas recantando el otro hace un ratito Sangrada me dio la posibilidad sí me puso contra la contralazo tiré ese inning perdimos cuatro por una contra el mejor cosa que era que me tocaba pero bueno tiré ese inning yo pude refrescar el picheo resolvió pero al final industrial ganó es decir que dentro de lo más que yo me pude sentir no se echó tanto a ver la parte como equipo que la parte mía personal no es que es que incluso esas cosas que tenía Anglada o que tiene Anglada porque gracias a Dios todavía sigue y es utilizable para el pezbol de mover las fichas estratégicamente y decir bueno mira este ha tenido un año malo a lazo es verdad que es muy difícil porque fíjate que lo dice en el documental no 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 es Adel cualquiera hubiera perdido ese día con el lazo pero te está dando a ti a la par está refrescando el picheo pero te está dando a ti la confianza de seguirte diciendo tú eres el primer hombre tú eres el primer hombre en una semifinal contra Pinal del Río exactamente yo pienso que 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 él lo dijo merecido porque porque mis años anteriores yo me lo había ganado pero no tenía que hacerlo él no tenía que hacerlo él lo hizo estratégicamente por el hombre que él no tenía que hacerlo él pudo haber puesto cualquiera pero me puso a mí con la satisfacción y la seguridad de que resultaba no importaba un picheo que de Pinal del Río tú hizo cuatro carreras tampoco es que sea un mal resultado tú caminaste no cuatro carreras lo que estábamos jugando contra Pedro Luis Lazo que no le hicimos ninguna y que creo que el primer hit se lo dieron el sexto séptimo inning estábamos estábamos jugando contra Pedro Luis Lazo pero Anglada no tenía que hacerlo pudo haber tenido la noción de decirlo está mal porque yo sabía que estaba mal o sea que las cosas no me habían salido bien él decidió pero al final esquí a la costa no decidió contra Pinal del Río me puso en el último juego contra Villacra pero por cierto aquí te está comentando estamos hablando de industriales por supuesto Frank Camilo Morejón dice habla de foro y bendiciones Frank Camilo Morejón receptó muchísimos años fue de los metros también en la capital receptó de equipo cubano los mejores cashes defensivos incluso oportuno a la hora de salir a Batien que ha habido no solo en la capital sino en los últimos años también en Perú cubano yo creo que en una conversación no me acuerdo donde llegó el mensaje que Frank Camilo dijo que yo había sido uno de los lanzadores con el que mejor él se sentía yo creo que mi manera de lanzar era acotejable yo era un pitcher que yo era bastante estable con mi zona pero a mí me hace sentir orgulloso porque que alguien hable así Frank Camilo tenía mucha carrera Frank Camilo tenía todas las condiciones para llegar a donde llegó y más y él dijo no sé quizás no sé que sé que no lo soñé sé que lo dijo no me lo dijo a mí pero lo dijo o lo confíenme en los comentarios que lo confíenme que aprovecho y le mando saludos porque nosotros por encima de todas las cosas tenemos una buena amistad me acuerdo que ese año yo había ido no sé a qué país y yo había traído dos mascotas para ellos una para Arden y una para Frank Camilo ¿qué hice yo? creo que una era un azul y una negra o era una roja y una negra no, un azul y una negra y yo se las entregué porque porque yo era bastante flexible con las cosas para mi jugador y eso pero la recibieron con tanto orgullo que se lo merecía pero que pero que al final yo yo creo que que contribuía que ellos se sintieran un poco más cómodos porque era 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 una mascota de nivel él decía que tú eras uno de los lanzadores con los que mejor se sintió ahora mencióname receptores con lo que tú te sentiste bien fíjate te doy la posibilidad de que puedas mencionar varios porque decir uno es injusto te digo la verdad yo creo que que yo era tan tan manejable que yo me sentía bien con todo pero ahora mismo los tres receptores que te voy a mencionar pero disculpa me dice Frank Camilo fue de China Taipei la mía era la negra mira si es verdad fíjate te puedo asegurar lo que era Arden Frank Camilo y Yoel Galarrada eran eran receptores que aparte que yo que que no que yo era manejable ellos me metían en el pie a mí llegaba el momento José Pérez Julián muy reconocido por el arbitraje era un árbitro del delbergue cubano hoy en día está también acá dice ¿cuántos strikes dejé de cantar la de Adel Martí? ¿cuántos juegos lo embarqué? y unas caritas de risa vamos después no y eso eso tiene su cosa en la isla en la isla así me llegó un poquito recio pero yo era manejable yo tiraba mucho lanzamiento cerca pero lo que pasa es una conversación que yo tuve con él y él me dijo el problema es que para decidir si es cantado tiene que ser de salto claro para decidir un juego un turnapate entonces también como Nelson Díaz que me dijo un día no, no, no estaba cerca pero ustedes son dos caballos para decirte ustedes no me pongan a decidir a mí un lanzamiento contra Cepeda pero si te digo que de alguna manera u otra ellos ellos particularmente esos tres Pocholo Frank Camilo y Artin pero ahora vuelvo y te digo la otra pichar con Pestano era aunque viniera el ganado de Boberín yo 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 tuve una anécdota con Pestano en un no me acuerdo si fue en la Copa LG no me acuerdo en qué Copa no fue en en el en el Centroamericano en el Centroamericano en Colombia en Cartagena yo tiré tres picheos y en tres picheos se tomaban tomaban el picheo esos fueron los Centroamericanos después del Clásico exacto ese día sí te batearon no me batearon me bateó México sí ah exacto con México pero anterior no me acuerdo qué equipo yo le piché que él me decía está jangueando los picheos tiro dos rectas buenas la dejan pasar y después yo le tiro un slider buenísimo y él no le tiró y Pestano me tira slider y yo digo Pestano tirando mi slider así para acá pa y me hace así y yo le tiro el slider y después me tira sin que y me pide me hace así sin que dije ah la cogí nosotros tiramos ese juego lo lanzábamos que él me tiraba el picheo a mí que yo iba a lanzar después sin seña me hacía así él te lanzaba él te lanzaba la obra me tiraba recta y me hacía así ya cuando yo llevo al banco en Macy's vamos a pichar así el juego entero y el equipo contrario no se dio cuenta pero sí pero imagínate sin seña sin seña ahora yo mi respeto para él no lo digo yo es el precio de todos los lanzadores que él les quechó pero esos tres caballos míos eran para morir se industrial va a tener esos tres quechera en un momento determinado mira dice Frank Camilo por acá él ya él tenía una cosa él ponía el lance siempre cerca de la zona y cuando no se sentía bien con algo que hacíamos de lo que habla no me das esto Camilo fue tanto así que en ocasiones le recibía sin seña lo mismo que tú estás diciendo con Pestano de jugar sin seña llegó un momento que yo le dije a él no te vayas tanto de la zona porque yo yo te la voy a tirar al medio tuyo pero está muy afuera quédate cerquita y pon la mascota que yo te la tiro por ahí no pero yo me voy para que no te equivoques no te vayas yo no me voy a equivocar y entonces hubo momentos de que él me daba dos o tres señas yo sacaba el pie y me hacía así tira me lo hizo pero me lo hizo Arden y me lo hizo yo el galarrada también Arden nosotros teníamos una seña que él me hacía así en el pie ya yo sabía para donde sea para donde la voy a tirar o sea esa seña era cuestión de que si el corredor salía yo tenía si él me pedía el aire el corredor salía él se iba y yo tenía que tirarle renta cambiar el pichón el aire o sea yo sí tener cuidado también eso es una cosa me imagino que como lanzador tener cuidado no te vayas a lesionar el brazo en el movimiento no sé en el cambio yo fui bastante saludable con el brazo mira te voy a proponer algo porque estamos hablando y estamos avanzando en el tiempo por supuesto que ya casi en la conversación vamos llegando al momento que muchos me están esperando 2006 y por supuesto tu actuación es el clásico pero tenemos videos preparados y nos quedamos por esos play-offs del año 2003 pusimos el primero contra La Habana semifinal contra Pinas del Río y te propongo ahora la gran final frente a Villaclara de esas dos finales consecutivas de esas dos barrigas consecutivas al equipo de Víctor Mesa vamos a ver el quinto choque representaba para los azules no solo ganar la semifinal occidental sino descansar con miras a enfrentar la finalísima mientras para los pativerdes era una cuestión de honor no ser barridos en sus predios y creanme vendieron bien cara su derrota Anglada quería terminar y el octavo lo abrió ya del martín pero se acercaba amenazante Pina el humo del tabaco parecía asfixiar a las huestes del rey Anglada el marcador 12 a 10 trajo a muchas mentes la inminente sustitución de Yadel no obstante su mentor confió en él aquí viene le tiraba a Rowling por tercera base la tiene un auto y segunda en primera y el equipo de industriales está en la final doble play le gana la serie semifinal a Pinar del Río en cinco juegos Pinar del Río es tremendo equipo indiscutiblemente yo pienso que era el mismo equipo que nos podía parar a nosotros en la pelota fue un playoff muy aguerrido en un equipo grande que sabe jugar muy bien al béisbol bueno indiscutiblemente viviendo esos momentos yo decía la final pero estamos viendo el primero o sea el partido de la semifinal ahora sí vamos a pasar a la gran final recordamos esos momentos contra Pinar del Río y ahora pasamos a la final que estábamos mencionando frente a Villa Clara un desconocido equipo villaclareño sin su barra sin su acostumbrado temple completamente anulado a la ofensiva decepcionó a la gran concurrencia reunida en otro congestionado coloso del cerro aquel 29 de abril otro equipo villaclareño decepcionó a sus propios parciales a la afición de toda Cuba Yadel Martí finalizaba su actuación en la temporada con espesa lechada de solo 3 hit por los naranjas cargaba con el revés el primero de los 5 pitchers utilizados por Víctor el sur bueno recordando estos momentos recordar volver a vivir ahora hablamos un poquito de esa final porque tú estuviste en las dos lógicamente ese primer año fue el año de la primera barrida pero industrial venía de acabar con todo el mundo durante la serie ya el segundo año con muchas dificultades se habían ido que entre el cañizare en medio de la serie me refiero cuéntame de esas dos barridas consecutivas bueno dos barridas yo sé que que dentro de lo que dentro de lo que uno pueda imaginar no estaban en planes nosotros no pensábamos o sea que barrer de esa manera a vía clara pero y aún más sabiendo de que en la serie que es clasificatoria habíamos intercalado o sea yo perdí una por cero contra Borroto en el latino le gané seis por una a Montes de Oca es decir de que de que hubiéramos podíamos intercalar pero fueron dos barridas porque nosotros no comíamos otra cosa que no sea Villa Clara era vía clara para 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 uno era era comprometedor porque nosotros sabíamos que Víctor Meza en su locura él iba él iba a fallar en algo él iba a fallar yo estoy seguro o sea Víctor Meza veía llegar industriales y se ponía tenso y era 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 mucho el ansia nosotros estábamos tranquilos nosotros sabíamos lo que lo que significaba para nosotros jugar indiscutiblemente nosotros estábamos intransitables no era Víctor Meza no era industrial no era Vía Clara era industrial era el que estaba que en ese momento nosotros estábamos intransitables pero las barrigas se dieron porque yo creo que él a pesar sin quitarnos el mérito yo creo que él anticipó ciertas ciertas y determinadas locuras que no eran habituales en él o sea sus locuras eran habituales pero a veces creo que se apuró en muchas cosas y ya nosotros dimos y cuando dimos ya ya tenían ya ya tenían el yugo arriba yo creo que ese segundo juego creo que fue el segundo año ese segundo juego que ellos empiezan ganando 5 por 0 y después industrial le remonta que no me acuerdo cuánto se acabó si fue 9 por 6 algo así pero que industrial le remontó tú decías bueno un 1 a 1 en Villa Clara en el Sandino era beneficioso para industriales pero ya al ver que industrial le remontó ese juego yo creo que ese fue quizás lo que le puso el sello de que a Villa Clara le iba a costar mucho trabajo ganarles a final a industriales sin discusión sin discusión yo creo que que si o sea si si uno ve que hace 5 carreras y no puede ganar ¿cómo? no había opción no había opción de que ellos de que ellos pensaran de que si con 5 carreras su mejor lanzado borroto no puedo ganar entonces nadie va a ganar es decir de que otro cubo de agua no y que esa era otra también que bueno de ahí vino mucho chiste mucho incluso que yo diría que son faltas de respeto pero también forman parte de los juegos de que el latino se le viraba arriba a borroto y realmente borroto llegaba al latino y le costaba ganar le costaba ganar la industria la calidad de borroto no estaba en que le gritaba estaba en que yo pienso de que con todas las condiciones él podría haber dado un mejor partido pero no era que estaba jugando contra los chinos estaba jugando contra industriales nosotros teníamos un bate y entonces ese clan de alineación que teníamos nosotros no era borroto era cualquiera Lazo pasaba a trabajo también por encima de muchas cosas pero Lazo pasaba a trabajo lo que pasa también es que entonces venía borroto se equivocaba en un lanzamiento le conectaban y Víctor lo quitaba no le daba tiempo que él va y me alegro que lo haya quitado porque uno no sabe si se hubiera encaminado porque no me acuerdo qué año fue creo que fue en el 2004 el último año creo que lo trajeron por atrás y fue un problema no le hicimos fue un problema es decir que borró un pichazo que no le ganaba a todo el mundo y no era quizá yo sé que sí que el latinoamericano hace su poquito de presión pero un lanzador como Borroto no era cuestión de presión era cuestión de que yo pienso que no le daban la oportunidad le daban y entonces él no dejaba que sacara eso de él y que a veces el mismo managén te pone la presión a ti sin discusión yo pienso que sí a veces también el mismo managén te pone la presión a ti y entonces eso realmente juega contra eso bueno hemos estado viendo videos de los playoffs te propongo ver ahora el cierre de campeonato de ese playoff donde Adem Martí por supuesto tuvo participación ahí está el video preparado y vamos a comentarlo de regreso con el playoff 3-0 el cuarto desafío fue sin embargo el mejor de los partidos de la final el zurdo Saidel Beltrán y el diestro Jorge Luis Machado mantuvieron un duelo a ceros hasta que en el sexto un triple de Skull fue suficiente para la diosa Saidel línea buena bola por el rifle viene para la goma Cañizares viene para tercera y está llegando a tercera base la puntilla la puntilla en el noveno otra vez con Carlos Tabárez de protagonista va atrás el expinder va atrás va atrás se va se fue de Jondron para el expel Tabárez parece el puntillazo saca la pelota aquí en el noveno y para el expel impulsa tres carreras René Espín cerraría por Industriales Rolly por tercera se le llevó el tiro y el equipo de Industriales es el nuevo campeón nacional es campeón del baseball cubano en el 2003 también habían exprimido la naranja yo creo que la capital hacía mucho rato que estaba esperando esto y bueno pudimos cumplir con toda la afición de la capital quisiera primero que nada dar un saludo a todo el pueblo de La Habana un saludo a mi pueblo de San Miguel que se me está viendo y un saludo y un abrazo a nuestros cinco compatriotas que están allá presos en el imperio en especial a Gerardo que es fanático de nosotros y se va a poner muy contento con la actuación de nosotros ¿Pantiene Javier Mendes que se retira del béisbol? si, si Julita creo que he cumplido las metas que tenía este año en el béisbol nacional y y la hemos cumplido la hemos ganado y estoy muy contento con esto me parece que ya vienen figuras nuevas con mucho brillo con mucha perspectiva y me parece que el equipo va a tener todavía una una gran una gran calidad como pelotero de los muchachos nuevos que están aquí ahora el año pasado cogimos cuarto ahora discutimos campeonato vamos avanzando primer año quinto segundo año que dirigí cuarto y ahora segundo vamos avanzando se soltó el león para alegría de toda una ciudad nuestra capital bueno cuéntame esta experiencia de ficharse en ese plebio de ese primer campeonato ganado por Angla y bueno fue tu primera vez como campeón nacional bueno mira yo creo que que no era sorpresa con el año del sueño que nosotros tuvimos no era sorpresa pero tampoco pensamos que iba a ser una barrera contra Villanueva lo que te puedo argumentar sobre eso mira nosotros teníamos una una o sea una meta nosotros rompimos récord ese año de victoria nosotros teníamos una meta pero el último el último jugador sacó René el fin que aparentemente estaba por atrás es decir que ya no era cuestión de 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 lanzadores ni de jugadores era cuestión de que no le pudieron batir a René el fin es decir de que nosotros estábamos tan acoplados que no era una no era una sorpresa pero aún así estábamos jugando con un equipo que tenía mucho nivel y que nosotros habíamos barrido Villaclara yo yo me acuerdo que ese año nosotros salíamos por la por la por la calle y a nosotros nos decían cosas nos decían muchas cosas pero dentro de lo que nos decían era que nosotros que no podíamos barrerlo que nosotros no íbamos a barrerlo que Villaclara Víctor trancó a sus jugadores no fue para su casa yo estaba hablando con pestano y me dijo yo voy para arriba que Víctor mandó que todo el mundo fuera para arriba a la día y la noche o sea nosotros estábamos tan tranquilos tan 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 o sea no confiamos sabía lo que tenía que hacer también sí pero estábamos tan tan no confiados pero tan seguro de que iba a ser 4-0 como fue o 4-1 4-2 4-3 el campeonato era de nosotros pero sí sí estábamos con el vamos a terminar ya porque también un equipo de esa magnitud tampoco podíamos darle las garras no podíamos dejar que nos dieran un golpe y lo que hicimos fue indiscutiblemente aplastarnos sí realmente ya te digo fueron grandes resultados y por eso te decía ahorita te mencionaba el tema de lo de la presión porque sin lugar a dudas Víctor Mesa es uno de los tipos que más eso no lo puede discutir nadie que más sabe de pelota que más pone a jugar pelota pero realmente esa presión y ha habido varios peloteros que después lo han dicho esa es una presión que hace o que al menos te frena no sé cómo lo veas tú lógicamente pero que frena ese desarrollo esa plenitud ese poder soltarte sin el miedo a lo que te dio el entrenador sin el miedo a que te regañe sin el miedo a todas esas cosas que realmente pudieran hacerte daño yo pienso que de alguna manera él no logró entender de que su manera de jugar no podía ser la manera de dirigir yo creo que ese es Víctor Mesa mi respeto para él como manager como jugador pero quería emprender algo que no que no es que estaba fuera de nivel sino de que de que yo creo que ellos no entendieron de la manera con que él quería decir las cosas de la manera con que él con que él funcionaba de una manera aparentemente alocada pero pienso que era jugando con lo que él tenía como jugador yo fui con Víctor a una copa en Harlem o en Rotterdam no me acuerdo y conmigo no hizo nada de eso conmigo él no actuaba así verdaderamente yo creo yo creo que de alguna manera u otra uno merece un respeto y él hacia nosotros nos tenía pero al final él pudo haber decidido vivir o dirigir con su misma locura con cualquier jugador porque él él era así él era así pero pero en Villa Clara quizá de la manera con que él decía las cosas como era más de provincia o sea como lo que representaba Víctor él no supo dejar saber a los jugadores cómo hacer las cosas pero no creo que haya sido la parte que no dejó que ellos ganaran y no ganaron porque estaban jugando con derecho Víctor no hubiera ganado contra cualquier otro equipo no contra nosotros porque ya te digo nosotros estábamos intransitables pero Víctor puede decir que el Capitolio es de él pero si demostraba que el Capitolio era de él lo podía demostrar de alguna manera como jugador como manager no él podía tratar de inculcar pero él no podía él no podía salir a dar un hit no podía robarse la base no podía hacer nada decir que los jugadores tenían que hacerlo y no lo hicieron porque nosotros estábamos nosotros no le dimos la opción no le hicieron no le dimos chance a que ellos o sea a que lo que Víctor quería que pasara pasara no es que el mismo Angla lo dice después en el propio documental este que estábamos viendo en una de las entrevistas él lo dice o sea es injusto decir que los peloteros no le juegan a Víctor Mesa porque o sea un equipo que no le juega a un manager no llega a la final a dos años consecutivos perfectamente o sea un equipo que no le juega a un manager no llega a dos años consecutivos incluso se ve después de los años Víctor Mesa se fue Villas Clara años después fue campeón Víctor Seba de Matanzas Matanzas un par de años después de un equipo que había sido sotanero todos esos años Víctor Seba y se ve el trabajo donde es verdad él siembra y otro recoge frutos pero el equipo aprende a jugar pelotas el equipo es campeón a la postre no lo puede levantar él el trofeo pero sí ve el resultado en la distancia es decir ese equipo lo enseñó y iba a jugar pelotas exactamente generalmente en la conclusión que hay que sacar que esos equipos llegaron al estrellato después del trabajo que hizo Víctor ya él lo dijo primero quinto segundo segundo es decir de que no ganaron pero cuando ganaron ganaron con la base de lo que Víctor creó es decir de que no era justo pero pasó ¿qué pasa? que generalmente Anglaeo 2002 ganamos en 2003 no tuvo la misma suerte que tuvo Anglaeo o sea la misma suerte que no estamos hablando de suerte estamos hablando de que Anglaeo hizo su trabajo también lo que pasa que tenía otro elenco nosotros entendimos la manera de dirigir la manera de jugar la manera de cómo echar para adelante porque nosotros queríamos ganar también no digo que Villaclar no quería ganar lo que pasa que se tropezó con nosotros el cultivo cambió de mano los dos años y es increíble porque entonces después la otra final que le tocó a Villaclar fue con Industrial en el 2010 pierde también y le tocó otra final pero contra la matanza de Víctor y entonces le toca perder esa final y ver como esos peloteros que él enseñó a jugar pelotas en muchos casos son los que ganan el campeonato así es le ganaron a él así es le ganaron a él después de todo este tiempo hemos estado hablando esos playoff esas dos coronas consecutivas después de un año intermedio se gana nuevamente en el 2006 pero en el 2006 evidentemente hay un año y yo sé que este es un tema que muchos han entrado para venir acerca a este tema por cierto saludos para Raizel Iglesia que está conectado por acá o sea año 2006 se para la serie a mitad de temporada estamos hablando de marzo ya se venía hablando todo el contexto de que si Cuba iba que si Cuba no iba al Clásico Mundial tú integras esa selección primero la preselección de 60 después la lista final de peloteros ¿cómo se vivió ese momento donde se estaba gestando la idea de que Cuba iba al Clásico Mundial y al que tú llegaste como parte del equipo? fue todo preparación nosotros estábamos o sea como miembro del equipo nacional listo para lo que para lo que nos pusieran a hacer yo como siempre digo nosotros no íbamos con la meta de lo que logramos pero tampoco íbamos ajenos porque nosotros confiábamos en nosotros me acuerdo de una frase que dijo Freddy que si la bola no viene por abajo de la tierra fue Tavares fue Tavares creo que fue Tavares no me acuerdo de Tavares la piel en el terreno sí también pero bueno no me acuerdo si haya sido alguien dijo o sea nosotros nos preparamos con base creo que hubieron muchos lanzadores creo que hubieron muchos jugadores que pudieron estar pero a la postre el resultado dice que estuvieron los que tuvieron que estar yo creo que ese equipo y no sé que tú pienses porque tú miras las nóminas a los clásicos mundiales vamos a hablar hasta el del 2013 que es cuando tú puedes analizar nóminas competitivas al menos y tú miras esos tres primeros clásicos mundiales y quizás el que menos llama la atención en cuanto a nombres es la del 2006 pero es la que mejor Team World para mí en mi opinión se creó yo creo que no sé si es Team World o qué puede haber sido yo lo que sí sé es que el resultado dice que no 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 eran los nombres físicos los que daban a la postre el resultado lo que yo resultaba fue de que por ejemplo un Yadal Martí que fue el último hombre en la lista hizo su trabajo pero que que en algún momento a alguien le pueda asombrar yo mismo yo no yo no yo recaio en esos momentos y digo ¿qué pasa aquí? ¿tú no pensaste en convertirte en el primer pitcher de ese equipo? no y tampoco era en el primer pitcher yo me convertí en el en el que hizo lo que no hizo no hicieron los generales yo era soldado de razón ¿qué pasa? que la vida me dio la oportunidad y las cosas salieron yo no pensé que iba a ser el pitch yo no pensé que iba a pitchar yo pensé que yo iba como lo que dieron el pitch el 12 pero el pitch el 12 de ese equipo ¿no? ¿de 14 creo que era? ¿o eran 12? ¿eran 12? ¿de 12? yo era el 12 es decir de que yo llegué a Puerto Rico y como he dicho en otras entrevistas yo no tenía uniforme o sea tú llegaste sin uniforme a la sede cuando a mí me dieron el uniforme si se ponen a sacar cuenta ese juego de Panamá el número 90 era del tamaño de la espalda completo a mí me dieron una camisa que era 52 que posiblemente ahora que ya tengo unas libras me quede grandes en aquel momento que pesaba 100 libras mojado era diferente yo ya después cuando vino el juego contra Venezuela me dieron una 46 o sea más asequible a mi figura a mi tamaño pero cuando yo llegué todos los pantalones tenían el nombre el mío venía sin nombre yo llegué como pitch el 12 y no te estoy diciendo de que de los 30 habían 3 o 4 no el único uniforme que estaba más confesionado era el mío el único uniforme porque yo no sé cuál era el lanzador que estaban poniendo o sea la misma guerra con ingenio que esté donde tenga que estar 700 metros bajo tierra que esté donde quiera que esté ese es su pero no voy a hacer no voy a hablar de ese hombre porque no creo que valga la pena yo no estaba todos los lanzadores en el clásico lanzaron en la selección entre los juegos entre 12 y 15 innings yo había lanzado 21 y para poder estar en el equipo después de que hicieron el equipo y yo no estaba hubo que jugar el equipo Cuba contra industriales por ejemplo por supuesto yo pichando con industriales contra el equipo Cuba exactamente 6-0 nunca te enteraste quién era el pichos 12 al que tú bajaste después de la lista yo creo que yo no bajé a nadie de la lista yo creo que cuando se hizo quedó ese espacio había 11 quedó ese espacio había que llevar 12 y habíamos mucho para un solo puesto ¿qué pasó? que Anglada y Víctor Mesa valga la redundancia llegaron a la Comisión Nacional y dijeron van a llevar un pichos 12 están llevando en nómina a uno de los cinco mejores lanzadores del año hasta aquí están llevando un pichos que da strike el 12 puede ser cualquiera vayan a la a la conclusión a ver cómo lo pueden aparte viene el equipo nacional del mundial viene yo no fui a la Olimpiada pero venía la Olimpiada por el año malo venía de todos los demás eventos es decir que gracias a ellos hicieron una una revocación de causa trajeron industriales jugando contra el equipo Cuba ponen a Rudy a a Tabare al equipo Suárez ya había lanzado creo que hacía dos días me podía lanzar ese juego lancé 6-0 el equipo Cuba entonces al otro día creo que fue Ariel Sánchez que me dijo coronaste le dije sí hicieron el equipo llegaron pero cuando llegamos que fue dos días después cuando llegamos allí yo no tenía ni pantalón ni uniforme la gorra mía en aspecto me la cosió por aquí porque no tenía no voy a salir para mi gorra es decir que pasaron muchas cosas que dieron a la postre a que yo llegara al equipo nacional y llegara y vendiera sin ningún tipo de problema todas las cajas de tabaco que tenía todo el mundo porque yo me fui para el Bupén a vender todas las cajas de tabaco porque yo decía yo no iba a pichar cuando cuando el Sopa me dice a mí oye prepárate si sacan la cuenta a nosotros nos dieron Adidas yo piché con Nike porque yo mis Spice los había donado yo piché con Nike porque yo dije no a mí no me hace después de todo lo que yo hice yo tiré en esa preselección 27 y un tercio sin permitir carrera ni limpia ni sucia cuando todo el mundo había tirado 12-15 contando lo que pichaste con industriales y no estaba en el equipo yo dije no yo vengo aquí a vender fritura a tirar agüita como Robert Machado a tirar el agua y yo estaba muy de acuerdo porque yo dije pase lo que pase estoy estoy y si vamos de aquí para aquí yo estoy pero bueno casualmente yo estoy en el Bupén y Roger Machado me dice a mí los Spice digole que Spice los Adidas yo no tengo Adidas si yo se los vendía ese primer juego con Panamá que fue el primer juego en el Clásico exactamente tú saliste como el primer jugador exactamente hay un jugador que puede que puede censurar de esto que voy a decir cuando nosotros cuando hicieron el equipo yo andaba con trenza ahora estoy en campo pero andaba con trenza y cuando yo andaba con trenza yo me quité el pelo porque dije bueno tengo que ir a pelarme y cuando salimos de pase que fuimos para la casa el personaje famoso que ya no está me dijo a mí que yo parecía un poco con parásitos Juliette González Juli Gurriel y yo teníamos una dieta doble porque yo no subía de peso entonces mira a ver y yo lo miré así y le dije con estas palabras y usted nunca le faltaba respeto no yo nunca le faltaba respeto es más yo con usted casi ni hablo él no me respondió se fue después de todas esas adversidades que él puso por él no sé por qué que yo creo que yo le caía más normal porque verdaderamente yo con él no interactuaba cuando se da el primer partido en el clásico que yo vengo de relevo ah todo el mundo contento no me acuerdo si era Suárez o Rudy uno de los dos que estaba ahí él me fue a la mano y yo me quedé así y le hice así y le vine la cara y me fui y yo decía cómo es posible que este hombre después de todo lo que me ha dicho ahora venga así con esa cara bueno vino el segundo partido contra Holanda sí que realmente se puso en ese momento porque de virarse de pronto y no tener a más nadie y decir bueno ya de él dale porque realmente se quedó sin pitcher ok no había más nadie venía ya Maya que había tenido el intervalo del 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 anterior que se había y entonces hombre segundo asignado yo tiré yo calenté creo que 11 picheos en el bullpen porque yo no yo no pensé que me iba a poner entonces me pone sale la victoria en el segundo partido cuando yo estoy llegando al 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 dogado el 11 y me dice a mí tú estás bien para pichar hoy digo la otra vez diceme sí aquí aquí yo estoy ready pero y yo me voy a ir para allá diciendo no sé qué cosa llamaron a decir que si yo estaba dispando a 9 que habían dado a vida que ha sido un problema y todo en el caso resuelve con lo que tenga yo no puedo pichar con tacos y los spideos no yo no los traje se formó el tropeaje viene el juego que es el que nos da el pase a la segunda vuelta que viene todo el mundo alazo que me carga esto los otros ya pasamos porque al final como quiera que sea la colectivo pero en ese segundo partido ya él no me saludó el de Holanda ya él no me saludó que se le ganó por nocao pero ya en ese ya él no me saludó y se quedó ahí ya ya te puedo explicar cuando vino el tercer partido ese contra el primer partido de la segunda fase yo tampoco yo decía bueno yo sé que he estado bien pero no me voy a emocionar fue el azul que dijo abre tú y tira empieza que yo termino si no las horas como cerrado busquen al azul o sea que no me olvidó pero para cerrar pero al final al final yo 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 creo que 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 me premió a mí me premió llegaron a decir no que el problema era que los jugadores no estaban altos que los jugadores no estaban ready bueno no estaban ready para mí porque todo el mundo salió a pichar y las cosas buenas me salieron a mí y al aso la diferencia es que de que le salieran bien al aso estábamos acostumbrados pero al piche 12 no creo y entonces ya empezaron a tomarse más en cuenta ya vinieron y me trajeron una camisa que me servía ya llegaron y me trajeron me regalaron dos pares de nai yo pedí que deben haber muchos que no me van a dejar mentir yo pedí un protector para los spys y llegaron cinco y me lo dieron los cinco a mí culano re decide yo dije los piches míos primero suave el otro y el otro lo di para la gente es decir de que ya yo de ser el 12 era el que dirigía la orquesta y no el 1 era el que dirigía la orquesta a la hora de los partidos importantes a partir de la segunda ronda los partidos importantes eran tu ilazo eran tu ilazo que de hecho o sea ustedes porque había que ganar la semifinal pero si hubieran llegado listos para la final pichaban también la final yo creo que sí pero me alegro que no no vaya a ser de que mi actuación hubiera sido el PSL ese de 0-0-0 que todavía se mantiene no me importa si hubiéramos ganado porque al final yo no iba yo no iba o sea ya yo me había pasado lo que me tocaba a mí ya yo había hecho de más yo siento yo siento de que de que de que yo me hubiera muerto por hacer lo que me tocaba hacer pero ya había hecho de más ya yo ya yo había sentado me había sentado en un periódico a leer el día antes duelo de lanzadores dos estrellas del veigo dos lanzadores de no sé qué yo Juan Santana cuando me decía esa gente se me vieron no que ya del martillo te había Juan Santana no no ya ya y entonces ese periódico que yo lo tengo guardado yo miraba y decía me lo creo si yo estaba que no iba y entonces ya esas cosas ya llegamos a San Diego bueno y a Fulano de tal a Jader Martí le toca lanzar le tocó lanzar contra el Saiyong de la liga no sé qué cosa ahora viene a pichar contra el otro Saiyong ya Jader Martí diciendo que están hablando esta gente y yo decía bueno yo voy a hacer mi pedacito porque verdaderamente yo creo que me preparé y si algo digo yo yo bajo mis mis cortas condiciones porque yo no lo empiche con condiciones para nada yo pienso que que dentro de lo que yo si tenía o sea si tengo aunque ya no lance era que yo sencillamente siempre dije yo no tengo miedo a que las cosas me salgan mal yo estoy aquí prestado lazos lazos seis pies con setenta pulgadas un mari setecientos a diez palmas no sé qué cosa el difunto pedrosito ciento y pico millas el otro y yo aquí no lo que yo hago está bien hecho había opciones de que todo el mundo lo hiciera yo creo sobre todo mira hay dos cosas de tu picheo que a mí siempre me gustó muchísimo uno el white note tuyo o sea ese movimiento muy característico que también me podrás hablar de eso de cómo llegaste a eso de dejar el pie arriba o sea te da una elegancia tremenda y la otra era que cuando tú venías bajito o sea no había ser en la tierra que te batearon o sea él lo que vi yo siempre como aficionado que era un adolescente en ese momento o sea tú eras un picheo que de control que cuando venías con esa bola abajo la bola bajita no había quien te conectara porque te bateaban mucho por el cuadro bueno yo yo me atrevo a asegurarte que yo siempre cambié esta opción de que me bateara a deponchar yo no era ponchador para nada pero yo siento de que eso me dio a mí o sea eso me hizo entrar en lo que yo podía hacer como lanzador yo ubíquense porque al final yo no tenía las condiciones para convertirme en un piche ponchador y no era un piche de más de 90 yo tiraba 90 90 sostenidas 89 90 uno más en ese momento ahora bueno pero bueno uno más pero el problema no era que yo era uno más el problema era que los resultados míos no tenían nada que ver con lo que yo mismo proyectaba porque al final vuelvo y te digo todo el mundo quería comerse de Adel Martí quien quería fadarse con Denis Suárez quien quería fadarse con Jamel Guevara quien quería fadarse con Francis Leigh con Ove porque eran piche que de alguna manera u otra imponían venía Frank Montiel y todo el mundo no que se tira duro a mí todo el mundo me quería comer pero no pero no pasaba yo no yo hacía mi trabajo tú me quieres comer yo voy a buscar la manera que tú me comas o sea que la mordida no sea tan fuerte yo voy a tirarla para ahí yo lo que sí vivo orgulloso es de lo que te voy a decir ahora yo nunca tuve miedo perder nunca jamás yo cuando me toca contra quién voy porque al final yo decía de que yo que mi manera de actual o sea ese dame que te voy a dar era la parte la parte más a favor que yo tenía yo no me consideraba lo que no era yo sabía cuál era mi trabajo hasta más en muchas conversaciones ponían en primer nombre en la lista porque yo venía del equipo nacional del equipo cuba pero yo no podía ser yo no podía estar en los primeros cuando había tanta constelación de lanzadores con muchas más condiciones ¿qué pasa? que el resultado me tocó a mí pero yo tuve que batallar contra eso yo tuve que acomodarme a lo que yo podía hacer yo no era un piche de tirar 100 rectas para el mismo lado yo movía mi ubicación entonces sacaba el extra cuando me tocaba sin embargo yo creo que cuando yo venía al renego la velocidad a mí era diferente porque yo venía a un inning a forzarme pero dentro de lo que yo te estoy diciendo nadie quería nadie ¿quién quería batirse con los caballos o tiraduros? venían a comerme a mí y tienen que haber me comieron muchas veces las cosas no me salieron pero el resultado dice que yo soy un lanzador que en la serie nacional le terminó con 73 y 45 y 41 jugos salvados es decir yo participé en 100 victorias en más de 100 victorias de las veces que yo me paré ahí muchas decisiones que pudo haberla ganado y las perdí muchas decisiones que pudo haberla perdido y las gané pero los récords dicen que mi estatus está ahí si tú te pones a mirar cómo es posible que yo haya tenido tan buenos o sea haya tenido buenos resultados con mi calidad con mis condiciones con mi físico yo vivo yo soy lo que soy pero bueno para remontarnos al clásico yo sé que fue mi mejor actuación pero pero siempre digo de que le debo mucho a mis jugadores yo creo que a mí me jugaron grandes ligas a mí me jugaron grandes ligas yo siempre o sea todos mis jugadores sabían que mi opción era que me iban a batir pero siempre estuvieron y siempre estuvieron ahí para mí y aunque la decisión de ser el 12 me trajo X consecuencias cuando yo estaba ahí era el 1 nosotros jugaban para mí como si jugaban para Perón Luis Lazo ese fue el triunfo más grande que yo tuve que yo sabía de que todo el mundo quería que fuera el primero del 12 que nosotros ganamos que tú ganamos hay un unidad sobre todo en ese primer clásico hubo una unidad tremenda porque todo el mundo quería ganar el clásico indiscutiblemente veníamos con la conciencia a media de quienes eran pero llegando allí ya todo el mundo sabía quién era las cosas salieron porque tenían que salir aparte que yo autosuficientemente te digo que yo me preparé para eso yo me preparé para eso porque yo estaba en mejor condición que todo el mundo por la X cantidad de inning que yo piché te preparaste más y sobre todo ese primer clásico tuvo eso porque lo que pasó contigo por ejemplo sucedió con Garlobo o sea peloteros con los que no se contaba de un inicio y de pronto se convierten en fichas claves a la hora del resultado que se alcanzó porque Garlobo terminó siendo titular incluso terminó de la primera ronda en la alineación todos estrellas o sea que muchas veces y esto te deja una enseñanza no se puede menospreciar a las personas porque tú no sabes lo que tiene uno por dentro y la estirpe que pueda salir no es que llega el momento que te dicen tiene que batear y tú bateas porque es lo que Garlobo estaba ahí porque lo que mejor hacía Garlobo era batear lo que pasa es que con Freddy Cepeda con Urrutia con Garlobo no podía pero bueno entonces se empieza a ver por qué esos peloteros que no estaban fueron los que dieron a la postre el triunfo ¿por qué? porque en la reselección hubo que morirse aquí estamos viendo fotos precisamente de este primer clásico no sé si tú las ves hay una foto con Rudy con Deini con Deini eso fue cuando estábamos saliendo eso es en el aeropuerto de Cuba tres industrialistas mira la cara de ingenuidad a los tres la cara de esa sonrisa es juvenil esa sonrisa de que vamos para el matadero oye vamos a aprovechar en lo que está muy excelente esta foto y saludando a mí los que están por acá conectados Jairo Pardo bueno me saluda a mí claro que sí un gran abrazo fraternal mi hermano Reyniel que dice la ecuanimidad con que pichaba por el supuesto refiriéndose a ti bueno aquí seguimos viendo la foto Paré Germán que iba con ese equipo Julieski muy jovencito Cepeda Cepeda tenía 24 años ¿quién es el de atrás? ayúdame el de atrás de un camarógrafo ah ok un camarógrafo pero bueno míralo se vea tenía 24 años en ese momento mire Julieski este es el gran Julieski que vemos en la grande Liga aquí quizás con no sé 20, 21 años quizás menos no sé en ese momento 21 años y un día 84 21 para 22 porque él nació en junio voy a decir que tenía 21 años y bueno por supuesto son fotos que recordar es volver a vivir y esa dice Daniel Peña Martí o sea por supuesto refiriéndose a ti ¿cuál ha sido el bateador dominicano en el clásico 2006 más difícil? es que todo era un difícil yo tuve yo creo que decir que Albert Pujol o que si Miguel Tejado o David Ortiz ¿qué pasa? yo te puedo hacer una anécdota corta en el momento en el primer en el clásico del juego contra dominicano hombre primera y segunda viene a batear David Ortiz no me acuerdo si fueron a verme algo yo siempre raspaba el mapa de la balomita para eso es más yo me paro cuando yo me paro yo veo que él pone el bate en el piso y veo que donde está digo bueno si yo le tiro bien en la punta y batea para abajo es menos riesgo lo voy a ver y yo presento y cuando yo veo que marca yo veo que el bate coge el otro cajón dije entonces ¿para dónde se la voy a tirar? ¿qué punta estoy hablando yo? si aquí esto el cuadradito está cerrado y yo dije bueno lo único que puedo hacer lo único que puedo hacer es pichar para que el batee para abajo si le da para abajo bueno que Juliés que haga su trabajo el otro que la coja pero cuando yo vi así yo dije yo no le puedo pichar a ese tipo yo sé yo no sé por dónde viniendo de la referencia que Yonder hizo probar fuerza le tiró renta y yo diciendo bueno ¿qué puede ser? que David Ortiz me dé jorron a mí bueno porque lo es ¿qué puede ser que no sea? que hagan nosotros aparte primer inning tenemos yo siempre pienso y digo primer inning jorron de David Ortiz 3 a 0 tenemos 9 para hacer yo confío en mi equipo pero sí fui con la idea que dije bueno se para ver tu bola adelante que le doy base por bola que yo creo que no le diré nada cerca y me quedo así y bueno ahora este me pudo jorron eran 2 ahora si este me da jorron son 3 pero bueno ya entonces que ver si no le doy strike me van a sacar y van a dar alazo muy temprano y yo dije que iba a caminar el partido entonces bueno vamos vamos haz tu trabajo en 3 y 1 me da una línea de FAO que yo dije bueno si le daba bueno y yo me acuerdo que Pablo Romero que Pablo Romero decía es bueno lo echa afuera y dije bueno en 3 y 2 que puede ser él tiene que batir para abajo él va a batir él va a dar un rolling porque no si David tira un rolling hermano coge vamos haz tu trabajo y salió la ubicación perfecta salió pero también perdón en el turno anterior dio un rolling que pared lo que hizo fue recitar se tiró por allá la cogió tiró que se yo es decirte que como te voy a decir cuál es el más fácil o más difícil porque todo no es que incluso decían de dominicana pero es que también ahorita te hablaba de juego con Venezuela eso mismo o sea no sé esa tanda estaba también que metía miedo ¿quiere que te diga? a mí me impresionó mucho David t pero Boabreu cuando yo lo vi ahí yo lo vi parado tan tan que te voy a comer que dije oh aquí es mío porque yo 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 bueno ya en esta etapa ya si nosotros teníamos más conocimiento de qué habían hecho los peloteros pero aún así vuelvo a decirlo sin autosuficiencia ¿qué podía pasar? que David Ortiz le diera jorron a David Martí ¿cuál es mérito mío? en el libro de la historia como uno de los tantos que David Ortiz lo que la gente lo que la gente le llama la atención es que David Martí hizo que David Ortiz le diera dos rolos y uno para doble play en un momento clásico es decir de que de que yo siempre traté de que de 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 no de menospreciarme pero sí decir vamos él tiene que fallar si en la práctica bateo uno está uno está en el VP en la práctica bateo y da roling a segunda y le y sabe lo que le van a tirar yo tenía la opción que eso se lo agradezco mucho a Verde que él lo decía y al final las cosas salieron porque yo yo creo que yo hice las cosas sin miedo sin miedo al fracaso sobre todo que no tenías la presión era como tú dices el pitcher 12 lo que salga va a estar bien de todas maneras ya tu objetivo inicial o sea en mente decir bueno estoy en el equipo al menos se había cumplido aquí vemos fotos y esto tiene que ver con el momento donde ustedes van creo creo usted me lo recuerda de todas maneras mira ahí está la firma de Tabárez también donde ustedes van a firmar o sea cuando el huracán Katrina que había sido en el 2005 y ustedes van ahí ya en Estados Unidos fue esto cuando llegan a la semifinal a la final de 4 y entonces ustedes van firman ponen ponen también ahí su apoyo a los damnificados de aquel huracán Katrina ahora te quiero hacer una pregunta y yo creo que es algo que muchos se preguntan no solo con respecto a ti sino a todos los peloteros y sobre todo los que brillaron en ese primer clásico mundial porque Adem Martí después de ese resultado no decide quedar yo te voy a ser sincero con toda la honestidad del mundo le agradezco a Eugenio todo lo que hizo para que yo saliera del país yo se lo agradezco es lo único que le agradezco pero a veces la gente dicen que es que no podíamos que es que no olvídate que verdaderamente no teníamos la información de que tú no iba a pasar nada que se yo pero no era no era algo que estaba en mis planes casualmente yo estaba hablando no me acuerdo con alguien que le estaba recordando que mi hija que hoy ya tiene 24 años me dijo que quería que le trajera una muñeca y al final no es que no quería no era mi opción inmediata venir a probarme en el nivel de este de aquí porque yo no es que no confiaba en mis condiciones es que yo no iba a salir de la posición donde yo estaba a venir a inventar algo que nosotros sabemos que costaba salir de Cuba no sé cuántos años sin regresar al país dejar una niña que yo tenía para vivir un sueño que a lo mejor no estaba y yo no era no era mi opción yo no estaba pendiente no era algo que estaba en mi nómina que vuelvo a decirte Ernesto Jerez me dijo a mí si tú supieras cuántos equipos están dando dinero por ti en ese momento en el clásico en el 2006 si tú supieras cuántos equipos están dando dinero por ti tú lo pensarías dos veces y Juan Mari Charles me dice si alguien te dijo que porque tú no eres un pitcher de mucha velocidad usted no puede jugar grandes liga te mintió la grandes liga no depende de la velocidad usted sabe hacer su trabajo con la velocidad que tiene usted tiene la opción de tirar bolas que parezcan extra y extra que parezcan bolas eso es un pitcher de grandes liga yo lo entendí y aún así no estaba en mi mente no era una opción no era una opción o sea a ciega si yo llego a entender cómo era la situación yo no sé qué hubiera no sé qué hubiera pasado porque las opciones que me dieran 100 mil pesos estaba para decirte para no decirte cuánto si va a ser un número que en ese momento a ti te hubiera ilusionado te hubiera abierto los ojos y que realmente no es un gran contrato no te puedo decir o sea si te voy a decir que había un escado de los Doyen que después cuando yo salí de Cuba me siguió al extremo de que pudieron haber pasado muchas cosas que se llamaba Logan White que estaba con los Doyen de los Ángeles que dijo automáticamente él se queda yo le voy a dar 8 millones de dólares y le voy a dar un bono de 2 millones para que él resuelva todos sus problemas políticos porque cuando yo salí esa fue una conversación que yo tuve con Jaime Torres en aquel momento bueno no es que yo hablo en inglés perfecto pero en aquel momento si no entendía nada y Logan White fue a la organización de Dominicana de los Doyen de los Ángeles le digo tradúcele ahí yo mandé un mensaje lo que pasa que tú vas a decir de que hubiera sido un excelente contrato pero no estaba en mi no estaba en mi mente de verdad que no era no era una acción manejable para mí en ese momento es cierto porque ahora lo están poniendo en los comentarios y eso es verdad que se ha se ha especulado mucho durante años se vivía esa presión se vivió en específico en ese 2006 donde los peloteros cubanos se les prohibía hablar intercambiar o se les limitaba a intercambiar con otros peloteros con otras personas que no fueran cubanos o que estuvieran ahí no con los peloteros de otros países no si hubo ciertos momentos en que los peloteros cubanos se acercaron ahí a los hoteles donde nosotros estaban y nos dijeron que mantuviéramos pero al final yo creo que eso era algo manejable porque no creo que pudieran estar tan pendientes de eso yo si te puedo decir de que yo no es que tenía seguridad pero yo sé que yo yo estaba un poco más eh vigilado para decirte así en el momento que empezaste a rendir claro llamaste la atención porque yo empecé a llamar la atención entonces medio que se ubicaron pero con los peloteros no David Ortiz tuvo muy buenas acciones con nosotros David Ortiz después que se acabó el juego con Dominicana se quitó un par de aretes y me dijo coge te lo regalo y me dijo en algún momento nos vamos a ver Albert Pujol yo metí una foto con él Miguel Cabrera en un momentico no me acuerdo qué pelotero agua yo no sé si fue a Yuli que le dijo eh acá el flaquito ese que me dio poncha a mí dónde está dónde se metió no sé qué es decir que nosotros de alguna manera o de otra marcamos la diferencia una foto con el chido esa foto yo la tengo o sea yo ni la tengo no sé por dónde anda por ahí y yo me acuerdo en ese momento pero la foto la tenemos si quieres te la hacemos bien te voy a decir la verdad yo me había tomado como ocho cervezas con lazo yo estaba ya yo estaba que nosotros estábamos ya habíamos perdido y yo estaba con lazo que lazo me hizo bueno ya nosotros no podemos hacer nada vamos a tomarlo y lazo en la nevera que ponían ahí en el clubhouse nos lo habíamos tomado como seis o ocho cervezas y no me acuerdo quién fue el que dijo oh y chido una foto y que no sé si fue Carlos que fue el que lo llamó mi hijo échate para acá y nos tiramos la foto pero no tengo eso así de que no verdaderamente no me acuerdo mucho de esa foto pero bueno y chido Suzuki una foto para recordar yo no la tengo verdaderamente no la tengo cuando terminemos bueno te la hacemos llegar hay una pregunta también recurrente que se va que se va haciendo de hecho la teníamos pensada cuando preparamos la idea de la entrevista contigo y varios amigos también la van comentando aquí vemos a Juan Carlos Moreno el Sopa y ahí al lado por supuesto tú saludando después del partido con Japón háblame un poco acerca de cuando llegaron cuando el equipo de Cuba llega o sea de esa selección que llegan a Cuba se especuló mucho se habló mucho que si se le iba a dar tal dinero tal premio tal reconocimiento en la concreta en la vida real tú que llegaste como parte de ese equipo Cuba subcampeón con todos los honores de aquel equipo que recibiste que se te dio indiscutiblemente el premio que más me llegó a pesar de todas las cosas fue que nosotros llegamos a la ciudad deportiva yo estaba afuera con Julita haciendo una entrevista cuando yo miré yo estaba solo no había nadie nada más que Julita y terminado y terminando la entrevista yo abrí la puerta y entré y estaba ese coliseo de la ciudad deportiva que pa' qué cuando yo entré yo no sentía de la bulla de la garabía el público estaban no me acuerdo si eran las muchachas del bar que estaban el equipo metropolitano estaban un escándalo o sea una vocación tan linda porque yo no es que no lo esperaba pero en ese momento coincidió que yo fui el último que entró y yo sé que de alguna manera u otra estaban esperando que yo entrara por dos razones una por lo que había hecho y la otra porque yo era piche de impresión yo estaba en la capital yo no estaba en Pinar del Río ni en Santiago es decir de que de que yo haya tenido esa actuación y que hayamos llegado allí y que yo haya entrado eso fue una de las cosas que más me impactó que vuelvo y te digo no estoy no estoy diciendo de que las otras cosas no me impactaron porque tuvieron de alguna manera u otra a raíz de mi de mi desempeño en ese torneo tuvieron muy buenas acciones pero te voy a decir que pasa que el problema es de que si vamos a sacar la cuenta del dinero esa parte no funciona de la manera con que la gente piensa a mí me quitaron dos cheques yo fui líder en promedio carrera limpia y fui miembro del equipo todos estrellas del campeonato de cuánto dinero estamos hablando que no recibiste 30 y 35 si con 3-0 al lado por supuesto había un cheque que decía que todo miembro del equipo del equipo todos estrellas iban a dar un chevrolet del año no sé de cosas es decir de que de que se interactúan las cosas pero bueno mi decisión fue venir yo no me quejo mucho se ha especulado que cuando uno venía para acá le iban a dar ese dinero ese dinero que nos quitaron a nosotros no sé para quién fueron los cheques pero si el dinero del premio si no lo cogió el equipo o sea la comisión nacional lo cogió alguien que ese dinero nosotros declinamos desde un principio que pasáramos a la fase que fuera eso iba a ser donado para Catriona que Cuba no quería el dinero cosas que pasan con nosotros pero al final pudieron habernos dado un dinero pero todo el mundo cogió un dinero que era estipulado por todo el mundo y es que me quitaron a mí o sea tú cogiste el mismo dinero que le dieron a los demás se puede saber más o menos qué decir pero estamos hablando yo sé que no cogí el mismo dinero que le dieron a los demás porque porque cuando nosotros llegamos al equipo al hotel o el hotel que estaban en el vega no me acuerdo lo que era Inglaterra no sé qué dinero a todo el mundo le dieron mil dólares pero no con el cohiba ustedes se probaron al cohibo a Riviera algo así porque yo vivía por esa zona nosotros nos hospedamos creo en el hotel Inglaterra que por cierto cuando llegamos ya estaban en Inglaterra no bueno un hotel que estaba en el vegao ok ok a todo yo dentro de las cosas yo vi que a todo el mundo le dieron un sobre a raíz de conversaciones y conversaciones mi sobre tenía cinco mil seuce y yo tengo entendido que no fue el dinero que le dieron a todo el mundo o sea que fue más o que fue menos yo creo que fue más sí claro también por el ya después nos pusieron diez mil dólares a cada uno en una cuenta que teníamos que sacar las cinco mil y después a los seis meses cinco mil o al año no me acuerdo cómo fue la historia pero yo sé que no sé si yo pensé que había sido el mismo dinero para todo el mundo pero en conversaciones vi que no fue así por aquí por aquí hay un comentario de Daniel Peña lo tenemos por acá pero que dice Martín se dice que se dice aquí en Dominicana evidentemente lo está en Dominicana que perreaste a David Ortiz diciéndole ah tú eres Big Papi y sácara y luego te dio Honron no sé la información de Honron o que tú te fuiste con 0-0-0-0 a ti nadie te hizo agarrar en ese clásico es Honron que Dios David Ortiz a los de Ander quizá bueno no es mala información a lo mejor a lo mejor el malinterpretó o sea pero una conversación a lo mejor entre tú y papi a lo mejor en broma porque sé que tuvo un acercamiento a lo mejor en broma es decirse de ese cuero como se dice un buen cubano dentro de la conversación que yo tuve porque él nos hizo una vez él nos regaló a nosotros pero no sé si era un par de ponis o Riu no sé Riu era un par de Riu que era la marca que él usaba la conversación de él sencillamente me dijo a mí coge algún día te salvaste que le di para abajo pero en qué en qué tiempo iba yo a perrear a David Ortiz con qué con dos usados por la parte de la información lo primero que es incorrecto es que a ti nadie te hizo carrera en ese clásico te fuiste con 0,00 ya yo creo que eso responde un poco la pregunta yo muy particularmente nunca he sido una persona autosuficiente ni nada así que yo ok ningún bateador puede decir que yo le perdí bueno ningún bateador no yo tuve un momento en el estadio de la astuna industrial de la astuna que yo de ese momento el equipo de la astuna le he ganado industrial incluso el año de récord sí pero en ese año yo creo que yo tuve yo tuve yo creo que ese día yo no estaba en mí o sea yo estaba no sé porque yo nunca fui de gesticular en el boning yo no era así pero hubo una salida porque ellos ellos nos habían ganado tres en la astuna dos en la astuna y nosotros ganamos uno y el martes en el latino nosotros perdimos ya ellos habían ganado tres de la serie que era de seis y el miércoles ese miércoles yo estaba sentado y yo creo que yo vaya yo no sé bueno yo no sé cómo suena me convenció pero estaban los relevos listos y yo salía a lanzar y yo no estaba en mis cabales yo creo que vine si no si más no recuerdo vine con un hombre en primera y segunda asignada vino Daniel Kuhn me tocó la bola después del clásico sí creo que sí no verdaderamente no recuerdo yo Daniel Kuhn me toca la bola yo agarro me viro para tercera no hay algo me tiro primera quieto y venía a batir a Mauri Suárez Daniel Castro y al Carlos Pedroso y nosotros Suárez ganando dos por cero le meto ponche a a Mauri Suárez y le dije hasta el mar que iba a morir le doy ponche a Daniel Castro y le dije hasta el mar que iba a morir y Pedroso me da todo y me dijeron esto bueno no sé cómo verdaderamente por respeto porque yo nunca había sido yo no soy así yo no gesticulo yo no hago gestos y yo dije tantas cosas que cuando yo vi el video el otro día yo pensé que no era yo o sea porque tuviste la oportunidad de ver el video recientemente sí al otro día al otro día oye aquí te están preguntando qué equipo de grande el día te hubiera gustado jugar que viste desde niño y decir bueno me gustan los yankes me gustan los Boston yo hacía que los Marlins porque eran el equipo de eso pero yo siempre ya después del comienzo mío en industrial yo simpaticé mucho con los Dodgers los Marlins que por esos años ellos ganaron en 2003 los años que ya gustaban en industrial exactamente ahora mismo yo muy particularmente te digo yo no tengo no tengo fanaticada por ningún equipo yo sencillamente voy a donde está cualquier cubano porque yo veo Julieschi yo quiero que Julieschi gane el enfrentamiento entre Julieschi y Raidel de Iglesia yo digo bueno que se va a darme ellos Chamban contra Pito Abreu que se va a darme ellos pero yo sigo mal el pelotero como en sí que el equipo me entiendes yo no yo no tengo equipo cuéntame ahora como es el momento que tú decides bueno ya me voy de Cuba evidentemente en mi momento o sea porque tú regresas del clásico viene toda esa temporada industrial incluso el campeón en ese año con Anglada de la temporada 2005-2006 después se va a Anglada yo no recuerdo exactamente tú me lo aclararás si tú te vas en el momento que estaba a Anglada o ya te vas estando Germán al frente del equipo industrial ya llegabas Germán lo que pasa lo siguiente mira tú no abriste esa temporada con Anglada no no yo no fui antes no sé a finales del 2007 lo que pasó fue lo siguiente cuando yo llego a llegamos a Taipei de China el pitcher que iba a abrir el día que yo abrí no me acuerdo cuál era no me acuerdo cuál de los lanzadores era no me acuerdo cuándo pero a mí me toca pichar la Venezuela yo le tiro a Venezuela 7 y 2 tercios porque el juego fue 8 innings y estuve a un strike de dar un juego perfecto eso fue contra Venezuela en el mundial en Taipei de China Tai Chiun Taipei no me acuerdo eso me dio o sea seguido con mis actuaciones de estar en momentos de que Cuba ha hecho falta decidir o sea de que yo abrí juegos importantes me ponen a mí porque el hier el surdo se le hicieron me ponen a mí me ponen a mí a lanzar el juego contra Estados Unidos yo el juego contra Estados Unidos tiro 3 y 2 tercios me hicieron creo que 2 o 3 carreras juego de la final viene traen a Norberto después a Maya no me acuerdo cómo fue la historia el juego sacaba 5 por 2 creo 5 por 1 5 por 2 cuando nosotros terminamos nosotros teníamos ya yo tenía mis maletas hechas yo tenía mis cosas hechas pero se estaba acostumbrado que Cuba bueno ya lo del clásico fue extra pero que esos mundiales perroamericanos centroamericanos copia intercontinental que Cuba ganara yo entiendo de que ya el nivel subió en ese equipo estaba Longoria estaba Kobe Rasmond había unos cuantos peloteros que con mucho talento y que vivían que venían ya tocando la puerta en la gran del día y las cosas no salieron ¿qué pasó ahí? que cuando yo cuando nosotros llamo al aeropuerto el mismísimo difunto del que siempre estamos hablando se me quedó mirando y me dijo ¿todo bien? y yo sí todo bien y dice bueno por el momento porque cuando yo vengo a Cuba muchas cosas van a cambiar yo no lo vi como eso porque yo dije bueno ¿qué puede hacer? yo no puedo entender de que porque no haya podido ganar a mí me duele más que a ti sí porque tú estás representando a Cuba y yo también pero el que le hicieron las carreras fue a mí es que me dio juego para no ser este encuentro muy largo yo llegué y en el Cerro Pelado había una carta que estaba dado de baja o Mario Romero que ya no estaba jugando Dani Miranda que ya no estaba jugando yo es mi fi que no estábamos jugando Alexander no sé qué cosa no sé qué bueno había de los 10 8 que no estaban en el equipo nacional o sea 9 que no estaban en el equipo nacional y yo baja del Cerro Pelado ¿qué pasó aquí? yo fui a tener a tratar de tener una conversación con él sangriado porque me senté y le expliqué a mi papá entonces en aquel momento la hallagoja era la que nos daban las cosas vas a cobrar septiembre octubre noviembre y diciembre y le digo le voy a cobrar noviembre y diciembre que no ha pasado ¿por qué me lo van a dar? dice no porque te dieron baja del Cerro Pelado y yo la mi y cuando miro la lista el único que estaba fuera era yo el único de la selección nacional en ese momento entonces yo había acabado de ser el pitcher que iba que había había pichado el oro y a los 10-12 días que yo voy al Cerro Pelado tú me dabas a mí yo no entendí y como no entendí fui a querer conversar con él y me senté le dije lo único que quiero que me dé una explicación es por qué ahí me dieron baja del Cerro Pelado y él me dijo sí con esta tranquilidad eso no fui yo solo nos reunimos y esa fue la decisión que tomó el cuerpo de dirección eso no responde por qué vamos a la a la pregunta bueno esa es mi respuesta pero respóndeme por qué por qué tomaron esa decisión bueno yo no eso tendría que reunirse mucha gente para decir pero bueno usted me dijo a mí que las cosas iban a cambiar ese era el cambio no me respondió le dije ese es el precio que me merezco yo por haber pichado el oro y haber perdido en serio indiscutiblemente usted lo que es un antiindustrialista ¿cómo? yo le dije usted no tú eres un antiindustrialista ese es el precio que tengo que pagar yo por eso está bien no importa no te preocupes que no vamos a jugar más salí tuve el intento de irme nosotros nos cogieron hasta que llegó el momento que me fui pero yo no me fui porque yo quise ni por problemas políticos yo no soy político ni soy militar ni nada yo me fui porque yo dije ya después que yo vi eso yo dije ve acá la Salovalle está luchando por cambiar el carro o Marlinares está luchando porque le resuelvan el peyó y se lo cambian José Ariel Contreras se fue porque no había un motor para él ¿quién es? a ver más chico voy a ser yo aquí no me voy aunque sea a jugar no sé bracketball y entonces por eso fue que yo me fui yo no me fui por nada y yo no entendí porque ya estando en China que por allá hay eso que no hay embajada yo tenía que haberme quedado allá pero yo al llegar a mí me sorprendió qué tan rápido fue la decisión de él de darme baja a mí y el Cerro Pelado y entonces yo dije bueno y ahora sí ¿y cómo fue la salida? yo me fui en lancha nos fuimos con Yacel yo me fui con Yacel en lancha directo a Islas Mujeres y las mujeres México México y Estados Unidos y en ese momento ya tú tenías lógicamente y estabas en buena forma física porque eso mismo tú eras el peche que había lanzado a la final o sea tú tuviste un strike de darle no irnos rum a Venezuela me dijiste que era ¿no? juego perfecto juego perfecto a Venezuela o sea ¿tuviste algún contacto con algún scout? ¿tuvieron acercamiento? porque ya tú venías como presidente del clásico ya se sabía en Grandes Ligas de quién era Yadén Martí o sea ¿cómo fue el proceso? yo lo que sí te puedo decir es que yo salí a México de México vine aquí a Estados Unidos de Estados Unidos me fui a Dominicana y cuando hicimos el primer choque de 30 organizaciones habían 28 el día que yo fui a la acción habían 28 organizaciones que mínimo tenían uno y dos scouts a verme lanzar a mí cuando yo cuando estaban haciendo el BB que estaba en eso me llaman y me dicen Julano ve a calentar y me traen un catcher que era de los Yankees que estaba supuesto o sea un catcher como que para que me recibiera a mí que tenía cierto nivel y me lo traen para que me recibieran a mí que ya ya había jugado la liga de Dominicana ya iba a jugar venía para clasear aquí en Estados Unidos yo salí a calentar hice mi long top me tiré mi lado cuando yo llego al Mau todas las gradas se quedaron vacías todo el mundo venía a verme bien ¿qué pasó? no fue que me ofrecieron no sé cuántos millones ni nada la organización de los dueños hice una oferta Boston hizo otra oferta no sé qué hizo otra oferta pero dentro dentro de esa oferta no era lo que aparentemente Jaime Thor había visto y entonces él parece que él decidió darme otra oportunidad o buscar otra mejor oportunidad porque verdaderamente ya él estaba consciente que yo tenía 30 años no sé 29 para 30 años y él dijo vamos a buscar la mejor opción no calculó que la mejor opción mía era que me pusieran donde hay no que me dieran y entonces él determinó eso entonces las cosas se nos puso se nos puso un poco cerrán y hacer los cops le daban a él casi 300 mil pesos porque firmara con él no me acuerdo si fueron los goyes que puso 750 en la mesa design bonus bajo un contrato de Grandes Ligas después al final tuvimos traba al firmado con una organización de Grandes Ligas tú crees porque también qué pasa estamos hablando de año 2007 2008 hoy en día lógicamente se ve más la estructura que los cubanos llegan con más facilidad cubanos incluso que muchos no tuvieron tantos resultados en Cuba y se ve que vienen y triunfan aquí ahora crees que si la etapa tuya que te hubiera tocado vivir a lo mejor hubiera sido esta hubieras podido llegar a Grandes Ligas yo creo que la oportunidad no la habría yo o sea yo no era el que iba a abrir la oportunidad que las cosas se dieran yo creo que yo tuve la opción lo que pasa es que el precedente de quien yo era para mi abogado para su ganancia él creía que yo podía optar por más dinero que pasó que las cosas se fueron cerrando entonces la gente empezaron a sacar sus conclusiones y entonces el dinero y la oferta bajaron pero esta la etapa mía era una etapa como la de ahora yo creo que hubiera sido más o menos lo mismo quizás quizás la opción de haber firmado por más dinero en una organización de Grandes Ligas me hubiera dado la oportunidad a firmar a jugar Grandes Ligas a mí me dieron sacando la cuenta de todo lo que me dieron 100 y pico mil dólares porque a mí me dieron 15 mil dólares para que yo firmara después me dieron un dinero aquí y entonces yo tuve un año que me daban 12 mil dólares mensuales o sea por 6 meses 12 por 6 vienen siendo 140 mil pesos más los 15 que me dieron pero aún así yo creo que mis resultados aquí no fueron tan malos yo jugué la Liga del Pacífico el promedio fue 4 alguitos pero en esa Liga yo creo que fui el 14 en el ranking de los lanzadores del Pacífico es decir que menos pichó pichó para 2.90 y pico 3 entonces estábamos ahí pero también ya ya cuando uno llega a este mejor de aquí a este nivel uno se da cuenta de que la oportunidad se la van a dar no al que más joven o mejores condiciones tengan sino que el dinero que dan es el que hay que justificar para llevar a la persona a tomarse la tacita de café como decimos nosotros y ya con ese dinero pienso que las cosas no fueron igual me tuvieron en triple A un año entero al otro año yo empecé en triple A ¿estuviste con los sobres? con Oclan con Oclan empecé en triple A yo fui los dos años entrenamiento Grandes Liga me tuvieron en triple A pero después bajaron a doble A de doble A yo tuve una lesión en el groin y me mandaron a hacer un rehab o una rehabilitación en clase A en clase A en la fuente imagínate tú yo con 32 años pichando en clase A con todos esos niños yo decidí irme y pedir mi relief y entonces me dediqué a jugar en México bueno ya yo había jugado en Dominicana con el I6 entonces me fui para México jugar invierno verano e invierno allá como estaba en los trámites de residencia no podía salir del país me fui a jugar a Puerto Rico con Leones de Ponce después el año siguiente jugué en México en el verano y en invierno firmé con Caribe de Anzuategui me fui a Venezuela es decir estuve en la bueno todas las ligas que se juegan aquí en Caribe yo jugué con Puerto Rico con Ponce en México jugué con Mazatlán dos años jugué con Caribe de Anzuategui y en Dominicana con los Tigres de todas esas ligas del Caribe que tú tuviste la posibilidad de jugar para ti por supuesto en tu momento ¿cuál era la más fuerte? Dominicana la liga dominicana porque ya finales de mediados finales de noviembre a diciembre se cerraba porque los peloteros de grandes ligas que tenían la posibilidad de que su equipo le daba la opción a prepararse jugando se incluían en el equipo y entonces la liga sí se cerraba lo hacía también en México pero tú sabes en Dominicana los tirapiedra los borroneros la liga las tres ligas bueno Puerto Rico un poco menos por no sé quizás no porque no hayan peloteros sino porque yo vi las demás ligas un poco más fuertes pero dentro de las cuatro Dominicana por cierto me están pasando la información por acá porque se está jugando la final de la serie del Caribe que los tigres del Liceo se coronaron campeones de la serie del Caribe el tigre me dice esto por acá estaba buscando la información y precisamente hablando de Dominicana y Venezuela eran de los dos ligas que tú tuviste la posibilidad de de jugar tigres del Liceo exactamente que precisamente es el equipo que más campeonatos tiene ganado tigres del Liceo un equipo dominicano dice José Pérez Julián por acá me retiro saludos a todos antes que se retire el profe Pérez Julián yo lo voy a pedir que se quede un segundito para ver si pasa y y ya tiene la oportunidad de saludar de hacer me dice Pedrito bueno en la cuenta que dice que es Pedrito evidentemente eso es una cuenta fake que dice ganaron 3 a 0 los tigres del del Liceo porque hay debate por ahí que si es Pedrito si no es Pedrito aquí se forman cada debate mi hermano a veces que dan gracias José Pérez Julián me retiro saludos a todos éxitos allá de él en tierra de libertad abajo el comunismo abajo la dictadura castrista criminal y asesina culpable de la miseria del pueblo cubano por supuesto un mensaje del profesor Pérez Julián que le estoy pidiendo a ver si tenemos la oportunidad de que entre estoy tratando también de que comunique con producción para ver si el profe Pérez Julián antes de irse puede saludar y aclarar ese tema de los extracts que no eran extracts y de las olas que no eran bola uno de los más reconocidos árbitros de la pelota cubana puesto a aquella etapa y mi respeto yo creo que un árbitro con decisión árbitro con decisión yo era aparentemente fácil de ser polémico porque yo pichaba muy cerca de la zona pero yo una sola vez en la isla con Alexander Ramos que yo tiré dos picheos para la punta y no, no, no y le dice así me dice ¿qué? no, decide tú decide tú porque estaban cerca entonces Alexander Ramos dos extra y una bola recta para afuera estaba cerca recta para afuera y me dice no, no decide tú pero verdaderamente yo nunca tuve problemas ni con los árbitros verdaderamente yo no era o sea yo no daba tiempo a los que los batean ahora como se dice no, no, no para nada para nada ni autosuficiente ni reclamaba picheo ¿qué pasa? ya en un playoff que yo venía de relevo que había lanzado como creo que había participado en cuatro de los cinco juegos que casualmente me lesioné de la espalda me lesioné porque dice José Pérez Ullín dice no me acuerdo de eso pero seguro que me equivoco porque a él tiraba mucho strike estaba cerca los picheos estaban cerca y yo nunca le protestaba a nadie ¿qué pasa? que la isla playoff ya uno se ponía un poquito más caliente pero no, no, no yo creo que yo tendía yo la tendencia a confundir para mí no era un problema porque yo yo pichaba cerca de la zona yo pichaba cerca de la zona yo creo que no pudo ser strike pudo ser bola si hubiera sido medio le hubiera cantado bueno o alessandro le hubiera dado pero estaban cerca los picheos estaban cerca mira vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar un video que lo tiene preparado producción estamos también preparando para que puedan entrar amigos y saludarte está el profe Pérez Julián que el público está pidiendo que entre pero Julián y hable de ese momento vamos a pasar al video de producción el Miguel lo tiene preparado por ahí y al regreso estaremos ya continuando con nuestra conversación junto a Adel Martí Carrillo primero fue un juego de rompecorazones me parece que fue el colofón de toda la serie un juego importantísimo donde todo el mundo disfrutó donde nos la estábamos jugando toda porque sabemos que decidimos por Javier Martí cosas que la mayoría de la gente nos lo reprochan pero nosotros creíamos que teníamos que darle esa oportunidad salió Pared ahí va la línea entre Raiz enterrabó la pica no la pueden cortar va a ser un extra bases Pared dobla por tercera viene para luego me está notando la primera carrera y llega a segunda base con un Tubey Andy Zamora impulsa la primera carrera del juego le tira saco un batazo al jardín izquierdo atrasa lo profundo la pelota se fue de Honrón la drangular de Acevey salió el corredor le tira saco en Roling en primera y segunda va de Gita al jardín derecho va para tercera base el corredor más el tiro tercera y quieto en tercera se escapa la pelota viene para la goma viene el tiro del piche que hizo la existencia se desliza quieto tremendo corrido ha hecho Orlando Acevey llegó a tercera se quejó la pelota siguió para Hon se deslizó muy bien y anota la carrera que le da ventaja al equipo Villaclara he hablado de mucho que está bien y obvia mucho las cosas que uno hizo pero bueno espero que el año que viene las cosas sean mejor y en vez de tener que chiflar me puedan hablar ese hombre que nosotros pusimos a abrirle juego de pelota hoy el año pasado nos ganó 14 juegos nos llevó a ser campeón y el año pasado igual echó el resto entonces hoy nosotros estábamos un poco desahogados podíamos hacerlo además nosotros la estrategia fue si a él camina y nosotros nos mantenemos pegados nosotros sabemos que nos lo podemos llevar el juego se puso fuera en realidad pero toca la bola por primera mueve el primer avance vamos a ver si cubre a tiempo y quieto en primera de Crepa de Elton Díaz profe Julien rapidito y antes darle la palabra al profe ahorita hablábamos en el momento que Anglada había dado el primer juego contra Minas de Ríos pero te dio el último a la final o sea el que decidía campeonato sí ¿cómo está profe? oye saludo Jadel ¿cómo está? ¿cómo está? gracias por entrar gracias oye no bueno felicidades por todos los logros que obtuviste y la verdad que es bueno volver a recordar esas cosas porque la verdad que la actuación tuya en el clásico ese fue la verdad que fue excepcional excepcionalmente positivo entonces es bueno que las personas oigan todas esas cosas y los resultados que tuviste con Industriales y seguro que allá en la isla fue cuchilla mía tú sabes cuchilla yo pienso que yo era yo podía haber sido un lanzador polémico yo tiraba cerca de eso pero bueno como mismo como mismo me acuerdo de eso me acuerdo de la opción yo estaba pichando a Alexander Ramos un bateador le decía que no 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 bueno vamos que decía el bateador entonces me va a poner a decidir a mí y no porque estaba en la isla sino porque el picheo era cerca podía ser de las cualquier cosas yo quería que fuera el strike pero estaba cerca no me acuerdo decir no me acuerdo porque son muchos juegos y es posible es posible porque casi siempre los atletas tienen recuerdan más esos incidentes cuando son contra ellos ¿me entiendes? nosotros no nosotros los árbitros imagínate es contra todos contra todas las banderas bienvenido mi hermano ¿cómo está la cosa? todo happy azul de corazón sin compasión ¿cómo está la cosa? el mejor piche del clásico papu sin susto hay una pila de gente de Chaya hablando que si fulano que si mengano que si no sé qué ¿uncuérdate de eso? oye pero no fue no fue que mejor le salieron las cosas fuiste el mejor piche del clásico no fuiste el mejor ya cero coma cero cero fuiste el mejor ya mi hermano de corazón eso es así hay piche que 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 vienen con mejor por ejemplo mejor nombre y no y no no lo hacen bien ya no lo hacen bien simplemente yo yo siempre digo porque yo yo entiendo pero también hay lanzadores de día hay lanzadores de de una de semana hay lanzadores de un mes hay lanzadores de temporada hay lanzadores de año están los buenos lanzadores pero también están los lanzadores de momento yo creo que era mi momento sí pero discúlpame que te corrija ahí con todo el respeto al mundo pero tú tuviste años con industrial de ganar 12 13 14 victorias nunca vio era campeón porque tú eras el primer abridor de ese equipo o sea no estamos hablando de un pitcher que de casualidad llegó al clásico mundial y sorprendió sí sorprendió porque quizás no estaba entre los previstos como tú decías era el número 12 pero llegaste y plantaste bandera bienvenido te voy a hacer una historia yo te acuerdas yo estaba ese día ahí en Artemisa creo que fue cuando se changañaron ustedes ahí con toda esa gente ahí con machete eso fue terrible ¿otra quién fue? fue que alguien ese día y eso calentó la timba verdad el gambado se puso bestial tú y no el charanguero también Yadel una pregunta una pregunta Yadel tú jugaste la liga de desarrollo en algún momento sí porque yo creo que la primera la liga de desarrollo que yo también participe en ella yo creo que tú estabas con capitalinos ahí exactamente capitalinos exactamente yo vengo yo vengo de pedacito a mí no me pusieron directo yo vengo de pedacito y yo con mucho orgullo siempre lo digo yo jugaba a mi provincial sí no, yo sí jugaba a mi provincial yo me bajé yo me bajé de un panamericano a picharle a la a Banaleste en la curva a la yo jugaba a mi provincial yo jugaba a mi provincial yo digo que yo soy yo soy orgulloso sanmiguelino no es industrial no, yo soy orgulloso sanmiguelino así mismo yo vivo orgulloso de mi esa narración es Andy Vargas del alza sanmiguelino eso es yo vivo orgulloso de mi 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 siempre fui partidario de que un viejo amigo no se olvida y a veces me limitaba mucho por lo que yo representaba para la capital pero yo venía a pichar mi eso y no con el puló industrial con el puló de sanmiguel el mismo que tenía todo el mundo así mismo y yo orgulloso de eso por eso que yo digo que a veces yo yo pienso que mi virtud es la modestia yo soy sencillo yo a veces yo a veces siento que la gente me conoce y a veces yo digo ya pasaron cuantos años del clásico y todavía se sigue hablando de Aden Martí y esto para mí es un orgullo pero yo yo vengo de mi de mi cantera yo yo andaba con Ray con Olivares con 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 la con la gente del pedacito si yo andaba con Enrique andaba con Yacep porque nosotros nos reunimos de una manera u otra pero yo nunca ese es mi hermano la espada yo siempre andaba con mi gente de 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 mi barrio de mi pedacito yo dormía con Skull porque cuando yo llegué a la C nacional Skull fue el que dijo ven para acá que este lo manejo yo y te daba mucho líquido ¿eh? te daba líquido no 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 ya ya he cogido la otra etapa del oso líquido pero al final al final yo yo era yo era eh yo era juguete de ellos porque yo 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 no yo no vivía nada yo me montaban con Skull para arriba y para abajo yo salía de la casa junto con Skull yo lo hacía todo con Skull pero yo cuando cuando yo creo que llegué al estrellato que fue mi primera el año este de Anglada que yo fui al equipo Cuba que que estuve un poquito mejor o sea gané 14 partidos eh 14 y 3 eh eh estuve en el primer partido contra Pineda de Río que ese partido se quedó empatado una a una pero después en el latino le gané 2 por 1 al Aso 4 gira a mí 3 al Aso 2 por 1 en el latinoamericano que fue la única victoria que tuvimos que después el error de Enrique fue al siguiente juego pero yo después de ese yo después de ese momento yo podía haber tomado la decisión que yo quisiera porque al final ya yo estaba ya yo había ya yo había tocado la puerta yo podía hacer el queso pero yo siempre fui bastante modesto yo nunca me creí cosas yo era bastante eso pero dentro de lo que yo o sea dentro de lo que yo me baso lo siguiente no es que yo diga quien yo soy yo tengo wikipedia ahí están los números pero fue de un caballo hermano fue de un caballo hay una cosa es lo que yo decía un pitcher puede tener un momento determinado una actuación excepcional porque bueno todos los pitchers ganan y pierden pero cuando un pitcher en una competencia como el clásico tiene más de una no sé pichaste contra Panamá Holanda Venezuela Dominicana y siempre lo hiciste bien no 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 tú estabas en ese momento en el tope no yo tenía la bola ciega yo sé que yo tenía la bola ciega yo me acuerdo hay un zurdo grandón de Holanda yo no tengo yo no he podido ver ese juego porque no sé quién lo tenga pero ese zurdo yo le tiré tres splits y entonces el swing iba por aquí la bola por aquí yo decía ese no lo se lo está haciendo a Drey y cuando yo voy que veo la retransmisión las bolas bajaban a una velocidad así que yo decía no yo estoy encendido no yo estoy encendido llega el momento que por muy modesto que uno sea uno tiene que creerse la actuación porque está ahí pero a veces yo miraba y me decía no ese tipo no ese tipo tiene que darle a la bola tiene que darle no lo pichero mío bueno Pestalo me decía a mí tú tienes la bola ciega así mismo es sí sí ahí ves que ya él y estar rodeado de lengua de plomo esa es la candela hermano los hermanos de lengua de plomo los hermanos los pestanos pestano no no rojo enmachado sí ese sí ese tirador de agua ese era la cara ya den una pregunta tú estuviste en el preolímpico de Panamá del 2003 yo estuve ahí también es el que viraron a Gendry ¿no? sí Anglada lo viró no Anglada no lo viró Anglada regresó con él pero el que lo viró no lo viró lo viró pero el que lo viró hay muchas hay muchas hay muchas hay muchas arécdotas sobre eso yo pienso de que nadie puede hablar nada de Anglada nadie Anglada no tiene ni antes ni después ok lo estoy diciendo desde desde el punto de manager desde el punto de marido de hombre de todo lo que pasó ahí que fue que manager de Krendry era Anglada y alguien tenía que hacerse cargo porque le dieron la responsabilidad y hay muchas cosas que la gente no sabe que pasaron ahí yo sí la sé hay muchas cosas que la gente pasaron que pasó que la gente no sabe que pasó porque Anglada es un hombre a todos así mismo no vivo la opción de nada porque lo que estoy diciendo yo lo está diciendo cualquiera tú le preguntas a Maya quién es el mejor leyes y te dice no, José Fuentes pero Anglada tú le preguntas a Lazo no, José Fuentes no, pero Anglada yo digo a mí yo vivo orgulloso de Mandy Johnson porque conmigo tuvo buenas opciones ahora Anglada no es porque me haya dirigido a mí porque lo dicen una pila de gente para allá es decir de que de que ese hombre como hombre no, mi respeto mi respeto por todo porque no hay no hay tiene que haberse equivocado como se equivoca cualquiera pero quién le puede decir que te equivocaste porque porque de alguna manera u otra él tiene la opción de dejarte saber por qué pasaron las cosas o tú hiciste algo para qué reaccionar así pero ahora mismo no yo pregunta por ahí para que tú veas lo que pasó en el preolímpico bueno yo me enteré cuando fue cuando 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 se fue y yo tuve una conversación con aquí yo estaba con él estaba con entonces jugamos entre y me dijo ven para mi casa y le dije lo único que quiero saber es qué pasó lo que es machado soltó la lengua una grandona esa que tiene y formó todo eso porque lo que es machado lo pusieron con yo no sabía que tenía la lengua tan larga yo sabía que echaba agua pero la lengua no sabía mi respeto porque como Cache yo 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 a mí me gustaba jugó una una la primera superlíaca con nosotros a mí me ayudó yo hice mi trabajo pero él me ayudó pero vuelvo a decirte lo mismo para no tocar el tema del personaje que el otro mencionó que eso no 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 están los o sea están los tenientes están los capitanes están los esos estás en banque general de división general de división ese es comandante jefe no no ya no para no para no eso porque entonces después dice que nosotros estamos hablando cosas políticas es duro es duro es duro jugar al lado de esa presión hermano de que si menciona este menciona a los 5 eros un ejemplo eso es fuerte hermano atiéndeme atiéndeme ahorita salió algo eso a mí Gerardo me mandó una carta a lo mejor le escribieron ellos pero ahora quién me iba a decir a mí que no mencionara a Gerardo si a mí Gerardo no me da nada pero hay que decirlo hay que decirlo yo estoy en Cuba y a mí no me importa eso no me hace político ni nada lo que hay que decir es que a mí me dijeron me hace falta que tú te pongas en función para que tú eches para adelante a la gente yo dije sí sí yo fui el primero que lo voy a echar para adelante pregúntale a quién yo eché o sea espérate a ti te dieron tú sabes te sugirieron te dijeron menciónalo en entrevista no a mí me a mí me dijeron mira lo que te mandó Gerardo si te lo dijeron así directo al pecho estamos en la etapa de los cinco no yo soy el primero que lo voy a decir a mí que me importa que la gente diga que soy político ni nada que es lo que hay que decir porque al final yo no tengo que quedar bien con nadie no tengo que quedar bien con lo que yo estoy haciendo que eso es lo que me garantiza a mí que no me venga a poner el dedo que yo soy de San Miguel de la huevita y yo necesito buscar mi dinero que es lo que hay que decir yo lo digo a mí que me entienden a mí no me importa nada ahora lo que sí nadie puede decir como Roger Machado que tiene la lengua con tantas jebolas que se pasó la vida echando para adelante a todo el mundo por eso te estaba diciendo de Pestano no va a ser yo no hay muchas tallas de eso porque yo estaba ahí cuando estaban ellos y yo he visto dos detalles el tipo mira yo ayudé y contribuía que Pestano estuviera aquí nosotros tenemos una academia con niños y tal que le trajimos aquí si no no lo hubiera traído hay muchas tallas que la gente no sabe ¿qué pasa? que a veces uno margina los comentarios que dicen la gente y entonces es el eco el eco pero al final ni Michel Enrique tampoco Chivato ni eso lo que pasa es de que la postura de ellos según donde están es lo que tienen que decidir pero a mí nadie me tuvo que me dijo a mí que eso a mí me dijeron esto es el tipo oño para que tú lo menciones si lo menciono ¿qué? me importa a mí porque yo diga que al final yo soy de San Miguel y yo tengo muchas tallas muchas religiones a mí nadie me sabe hay que decirlo hay que decirlo a mí no me importa porque eso no determina nada la diferencia es de que hay momentos en los que tú dices bueno fulano dijo que cogieron a Adelio y a Yacel y fulano dijo denme el carro a mí esas son las cosas que no se pueden hacer porque yo estuve contigo yo estuve contigo y tú cogías los fly conmigo tú no puedes decir eso y tú no puedes decir de que ayer Cincinnati te daba no sé cuánto y hoy tú estás aquí cola entonces ahí si es la talla que hay que uno que imaginar por eso a mí tú no me ves en ningún lado con los peloteros yo no me reúno con nadie yo no tengo fotos en esta Miami yo no tengo nada eso lo mío repartir mis paquetes que yo vivo repartiendo mis paquetes y trabajar yo soy brujo yo no hago más nada así mismo pero a mí nadie no puede decir a mí que yo dije ni que yo torné sino en los 5 años lo dije ahí no yo lo leí en un papel en una entrevista en la delante de todo el mundo que si Juan continúa yo lo digo a mí que me importa porque eso no hace el hombre yo no estoy destruyendo a nadie yo estoy diciendo un parámetro que no es que sea obligatoriamente obligado pero al que le conviene es a mí y no lo voy a decir por qué ahora yo no digo que cojan a Kendrick ni se fue fulano ni nada de esto porque a mí me suspendieron por Tavares por Tavares él podía haber dicho él era el capitán entonces a mí me enteré no y lo que tengo recitar para lo que me han dicho así mismo y está aquí en una partoría ahora hermano no pero pero eso no importa Ceres eso no importa pero al final yo te tenía aprecio Ceres y cariño así mismo hermano yo te tenía eso porque yo aparte como mismo te digo el día que me digan el centerfield ideal yo lo pongo a él porque una cosa no tiene que ver con la otra con valores de deportivo con entrega como afiliador pero tú sabes que venga una persona que te diga fulano dijo esto de ti ya tú tenías que hacerle la tortita a Germán y yo que volaba hacerle si eso era amigo tuyo bueno yo no era amigo de él porque no era amigo de nadie no eh no era amigo de nadie a lo menos esa entrevista está ahí que lo digo yo él no es amigo de nadie y yo verdaderamente yo si tengo dolor con eso porque que tiene que ver que carro mío tú quieres hacer si a ti te chocaron el carro y tú andabas en el mío yes se verán horrores se van a ver horrores hermano no yo si te lo digo a él se van a ver horrores hermano ustedes si son los que saben todo lo que estuvieron en la caliente entonces oye no que si ya no como tú vas a poner un grano de arena para que Germán el otro perro chivadón ese diga que yo no no hay que sacarlo como tú vas a decir que sí no cállate la boca mejor no digas hubieron dos o tres gente que le preguntaron no no eso no se hicieron usted porque yo porque yo me entero sí porque tú eres fulano de tal yo también soy fulano de tal y vinieron dos o tres que me dijeron fulano llegué a la bol y un personaje se paró y me dijo hermano tuviste la opción de meter las manos de meter las manos fulano de tal y lo cedido fue aún así yo no lo creía hacer pero ahora tú sabes por qué lo creo más porque tanto que me criticaste tú estás aquí estás aquí compadre así mismo entonces ¿de qué estamos hablando? entonces entonces no pues está no ese que viajaba conmigo que estaba ahí conmigo día y noche entonces no es cool ese sí no es cool el mismo Enrique que la gente habla no es Enrique pero ¿quién habla de Enrique? ¿quién habla de Enrique? no 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 que la gente la gente a veces malinterpreta sí la empresa de Enrique en la pelota no tiene nada que ver con otra Enrique no echaba para adelante nadie bueno que yo sepa por lo menos a mí no me tocó yo no sé lo que digan la gente por ahí nunca lo viviste nunca lo viviste Enrique oye ese es mi primo no ese es mi primo ese es esto ese es lo otro pero al final ya me enteré que no sé quién cogió al personaje y le puso el dedo por no sé dónde que no sé quién le puso ahora después que tanto hablaste que tú haces aquí ¿sí? y aparte yo no cojo esto para decir eso yo estoy hablando con gente y me estoy me estoy informando de decir determinadas cosas porque es que a veces yo no puedo creer que le haya dicho tantas cosas tus hijas me decían tío a mí y te lo digo de corazón te lo digo yo sí tengo yo sí estoy molesto con eso no yo sí estoy molesto con eso por razón yo no quiero teléfono ni quiero topezar yo quiero que me explique a mí a serio dime la verdad porque aquí esto no es un país para venir a vivir ambiente ni nada pero yo estoy molesto con eso porque me he enterado de cada cosa y entonces ahora que si Pestano Chivatón que si el otro Chivatón Pestano está allá Lazo Chivatón está allá el otro Chivatón está allá que entonces aquí este está aquí este está aquí entonces esa es la mejor manera de no ser contra revolución como dicen los revolucionarios porque yo de política no sé pero que tú haces aquí que tú haces aquí entonces la cosa como ese tipo como ese tipo hay una pila papi mi hermano tú sabes cuánta gente me han dicho a mí que se ha virado y que ha hablado más por atrás y que ha de hecho oye que si ponganme a dirigir a mí que el culano no y hermano y a mí lo que me lo que me da roño es que está aquí se fue la señal está ahí está ahí no no yo pensaba así mismo ya es una pregunta para ser el equipo Cuba para ser el equipo Cuba a ustedes lo lo hacían integrar la UJC la fila no a veces uno se pone en estas cosas porque al final te toca me toca yo no voy a perder un viaje por un carnet y te hicieron hacer de la juventud yo fui de la juventud cuando yo llegué a la industria automáticamente no sé ni por qué pero la paz a veces la gente troca en las partes políticas eso no tiene una que es con los otros las captaciones de lo que es eso es diferente las captaciones porque hay gente que tiene vocación para eso ellos saben estamos claro estamos claro que este carnet no quiere decir que vas a hacer lo mismo que a lo mejor hay quien tiene vocación para eso se lo proponen a mucha gente pero hay quien tiene vocación para eso oye Yael discúpame están poniendo el comentario por acá y creo que es un tema que se ha quedado ahí todavía pendiente y que es bueno que se pueda armar el debate aquí ahora la opinión de los peloteros MLB que van a representar a Cuba en Clásico Mundial representado y amparado por la federación yo quería hacer una pregunta primero adelante meternos en el tema de Clásico saludo ya de mi hermano abrazo a la distancia óyeme Yael por qué razón motivo el cual tú siendo un pitch ya exitoso de los metropolitanos por qué no llegar a Industriale antes y por qué no existió la posibilidad que te llegaran a Industriale antes teniendo en cuenta que Industriale siempre ha gozado de la popularidad que todo el mundo conoce y de lanzadores con esta pero yo sabiendo porque bueno yo desde los 15 y 16 últimos años yo te veía ahí con Vilanova y año tras año era bueno contigo y era bueno y era bueno entonces realmente como siempre se vivió la tradición ¿no? de que lo hacías bien en los metros que tenían en cuenta con Industriale entonces yo por qué esa demora cuando sin embargo habían lanzadores jugadores que no tenían tal vez de gran desempeño en los metros ¿entiendes? porque bueno es meritorio que es cool así equipo cuba desde los metros que la gente mucha gente no tiene en cuenta eso y algún que otra excepción pero tú teniendo buenos años en los metros ¿por qué no antes llamarte a Industriale? sencillo porque también habían grandes pitches ahí claro estaba caliente la timba ahí todavía yo llegué en un momento que era el que yo en el que yo aparte de que hice falta ya me lo merecía porque lo que te hacía llegar a Industriale era la consistencia pero cuando yo estaba en los metros teniendo mi actuación ahí había un caballo también en mi rol en mi rol que yo era relevo donde yo cabía ahí tú empezaste en Choles tú empezaste jugando Choles hasta los juveniles yo creo de que no era que yo no tenía las condiciones para llegar antes es que ya estaban ahí personas que tenían mi misma condición y ya estaban ahí es decir que yo tuve que esperar a que todo el mundo y cogiera su paso y que me diera la oportunidad porque también no es llegar a mí me dijeron coge que te queda ya que las cosas salieron fue diferente pero cuando yo llegué a Industriale yo tuve yo piché el primer partido en Santiago y después tuve 13 días sin pichar vayas a mí vayas a mí vayas a mí vayas a mí así mismo es decirte que de alguna manera u otra como como o sea como para mi carrera yo hubiese querido que me hubieran dejado en los metros si yo no iba a pichar pero personalmente y a modo de de buscar una opción ponme a Industriale sin pichar ¿por qué? porque yo lo que iba a buscar de la manera que me dieran la opción si tú me la das o sea si me la dieron y la aproveché pudo haber salido mal pero me dijeron toma y yo resolví pero para poderme decir toma tenía que haberse ido aquí y entonces ¿cómo se van a ir todos los que están si están haciendo su trabajo? es diferente mi hermano el día de la bronca con Ariel de Changuero eso eso se calentó duro ahí tú fuiste con una cama pausado lo tocaste por el pecho después vino a anglar separó todo el mundo eso se ¿por qué fue todo el espectáculo? yo pasé a donde estaba Ariel y le dije oye hermano todo está bien pero con la careta no sé si porque él le dio con la careta le tiró le tiró ¿no? dígale con la careta no un piñazo no porque me está en el caso no pero con la careta no mi hermano estás haciendo mal pero con la careta no o sea a modo de esto porque al final ¿qué pasó? al final ¿qué pasó? entonces ¿por qué no voy a estar yo si no era ni conmigo? yo estoy defendiendo la parte que después llamé a Ariel y Ariel me dice a mí pero tú puedas creer dígale yo lo que puedo creer es lo siguiente que al final no me ponga a decidir porque el culo es el mío el problema es que al quedar quedarle con la careta es Aragón que le saqueado porque al final si yo te caigo a pelotazo a ti tú te vas a molestar en algún momento y ahí se me dice no tus pelotazos no duelen dios mis pelotazos no duelen si son en el muslo si son en la costilla le huele a cualquiera pero el problema pero el problema es que yo mejor te saco si tú no quieres que escuche el jorron tíralo por abajo la tierra pero coño lo que me molestó de ti yo creo que me pasé mi hermano el problema es que con la careta no le tiró con la careta el culo se quitó el casco y soltó el bate si si el soltó el bate y soltó el casco el no le fue a la mano limpia son cosas que de momento se calientan pero al final después de alguna manera o otra después el mundo se imagina la pelota es de valiente pero ese día de altemisa se calentó la pelota que dice ahorita del clásico mundial los peloteros de grandes ligas que están representando a Cuba con la federación tu opinión hermano yo te voy a hablar de las dos maneras porque que te puedo decir yo estuve casi 10 años sin entrar a Cuba pero cuando yo entré a Cuba que me recibieron con honores porque verdaderamente yo ni hablo de política ni de esto ni de lo otro ya yo no jugaba pero yo estuve 10 años sin ver a mi mamá yo estuve 10 años casi 10 años sin ver a mi hija si en algún momento el que esté jugando le niega en la opción a entrar a Cuba si decide jugar o no eso está por ello yo no quiero estar yo no quisiera estar en el lugar porque yo no sé qué te puedo decir porque imagínate yo sé que es tedioso tener que representar algo que a ti te negó la opción de disfrutar de tu familia cuántas personas decidieron irse sin ningún problema político y se le murió su mamá y no pudo entrar se le murió un tío y no pudo entrar esas son cosas que la gente a lo mejor hacen crean eso pero al final estamos hablando de Cuba si yo tengo que representar la UES bueno lo estoy viendo desde mi punto de vista yo no critico el que no vaya yo no critico yo no critico quien no vaya yo no critico quien no vaya yo sencillamente estoy tratando de que la gente entienda quien quiera ir y quien no quiera ir a mí que gane Cuba que gane el primer lugar porque al final yo soy cubano y yo no estoy en contra de la decisión que tome nadie pero el que no quiera ir que no vaya los que fueron bienvenidos sean ahora que jueguen que jueguen a morirse ahí que demuestren que van a jugar de a corazón si no no vayan porque de todas formas el otro día no sé quién dijo creo que fue de la torre que si curanito de tal que si echa a la provincial que si juega a la nacional que va a llegar el equipo Cuba entonces los que están allá afuera los que están allá afuera de dónde son quién va a jugar aquí quién de los que va a jugar el cubano americano así o aquí los que están jugando jugaron pelotas son cubanos lo que van a representar es Cuba lo que pasa es que mezclan la historia no el equipo de los de allá y de los de aquí que de allá y de aquí eso no funciona así es un único país en el mundo que está dividido ¿me entiendes? eso mismo lo que voy a dar la dictadura de esa mano pero si tú si tú quieres ganar tú vas a jugar con los peores o con los mejores porque también vamos a la otra con los que ha llevado ¿qué ha pasado? si los que tú tienes no pueden resolver el problema no mezclar las cosas políticas sería una opción para mí y que el que quiera jugar que juegue y el que no que no pero yo tengo pasaporte cubano sí también son muchos puntos que se ven ya de mi hermano muchos de esos peloteros fueron hasta traidores fueron humillados allá hermano y entonces arrastrarse para representar a esa gente está fuerte eso hermano los hay que fueron para Cuba y se repatriaron los hay que se repatriaron no esos son más más carepapas todavía yo digo que allá ellos pero al final lo que a mí lo que a mí me molesta es los 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 cubanos de allá y los cubanos no no eso de cubanos de allá eso no es así no decir nada no decir que si en el A que estoy aquí ya tranquilito esos cubanos de allá no no de donde tú tú eres cubano vamos a jugar como por Cuba ya el que quiera jugar que juegue que no quiera jugar que no juegue yo no veo ni más ni bien yo lo que quiero es que Cuba mete un papel porque lo estamos esperando hace rato y entonces eso va a levantar el mismo precio de los que están aquí que están por firmar de los que están aquí que quieren jugar de los que en algún momento quieran venir a jugar ya ya fulano se va para Japón el otro se va para Noce y en mi tiempo no había nada eso yo es triste es triste hermano pero pero hay que sentirlo en la sangre hermano que esa dictadura esta ha sido tan mala tan mala y que esa gente después que los humillaron le dijeron se arrastren yo vi la entrevista de Euclid Rojo el otro día hermano y está fuerte ese tipo de loco en el corazón de verdad como es yo digo wow pero esa gente hermano no es que quieren ir que vayan para mí son doble moral y si y si vienen al estadio a Miami yo voy a ser el primero que voy a estar con una bandera ahí en su cara doble moral yo soy el primero que voy a estar ahí pero no no lo veo bien yo respeto tu criterio como respeto el de profe respeto el de seguido respeto el de abril pero para mí para mí van a ser doble moral cara de papa porque no sirvió hermano eso no sirvió ya te sigue quedando te sigues quedando bueno para mí para mí el mejor equipo del clásico para jugar es el 2006 aunque existen infinitas comparaciones como equipo fue que funcionó no y el mejor fue el mejor fue el tipo ahorita de poca solidad y por y por y por muchas cosas más no pero bueno la el argumento que todo el mundo pone ahora porque porque fulano me engano me engano fueron en el 2013 o en el 2000 el 2009 y llegaron a randesliga etcétera etcétera y entonces de cierta manera como en el 2006 la mentalidad de la mayoría de ustedes no estaba enfocada en llegar a randesliga ni en irse de cuba etcétera aunque ya había ya había una antesala de que habían grandes peloteros que habían llegado y habían triunfado ¿no? pero yo yo me he sido ganando desde el 2006 ¿entiendes? entonces piensas tú que que en lo que ha llevado la historia de los clásicos cuál ha sido el mejor equipo que tú has podido ver ok el baseball se llama resultado está el segundo la bronce cuarto lugar quinto de 25 en 25 yo no voy a decir quién es el mejor figura por figura porque yo respeto la calidad de todos los otros jugadores que en algún momento pudieron integrar el equipo nacional fueron a un clásico y trataron de ahora aquí se trata de que el mejor el evento más significativo que ha tenido Cuba aún siendo un segundo lugar fue el clásico por la magnitud que representa el nivel de los peloteros profesionales que de verdad juegan porque los que van a los clásicos son segundo tercero y cuarto bate de todos los equipos en su país en el de nosotros también está Polanco que era segundo bate de su estaba Miguel Tejada que era tercer bate estaba Albert Pujol que era tercer bate estaba David Ortig estaba David Ortig estaba David Ortig estaba Moisés Alou estaba 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 resultado cuál ha sido el mejor lugar que ha tenido Cuba en un clásico mundial entonces no hay comparación cuando cuando gane ganó Cuba ese es el mejor equipo cuando quede en segundo empataron yo pienso lo mismo el 2006 fue el mejor que no hablen los resultados no porque había un Galobo un Juliets un lazo porque también estaban en el 2009 y también estaban en el 2003 es lo que yo te decía ahorita hombre por hombre para mí en mi opinión tú miras los equipos de 2009 y 2013 claro viendo lo que pasó después con los peloteros o sea aquellos trabucos hombre por hombre tenían que usar más nombres pero es que en el 2006 yo lo caracterizo como eso mismo como el Team World que se creó como trabajar en equipo brother trabajar en equipo pero la gente dice que en el 2006 pero en el 2006 la banda Yuma era una banda Sasa es que cuando tú terminas tú remontas al 2006 y te remontas después a las demás versiones que ha habido el clásico todos los equipos que tuvieron participación en el clásico su mejor versión la dieron en el 2006 porque tú no me vas a decir a mí que Dominicana en el 2009 2013 cuando ganaron era mejor equipo que el de 2006 en el 2007 Dominicana que un espectáculo mi hermano tenía 4 MVP de Grandes Ligas no MVP de la serie del Caribe no MVP de los Panamericanos de Santo Domingo no MVP de la Limpiada no MVP de Grandes Ligas y tenías nominado MVP tenías un Soriano Tejeron MVP Betrayon nominado MVP y después como tú te remontas a los dominicanos las demás versiones sí han habido claves jugadores claves y emblemáticos pero al nivel que estaban esa gente que todo era prácticamente estrella ahí nada más dominicanos se le faltaron dos caballos Pedro Martín y los de Emil Guerrero ya para cerrar eso con tapa de oro y como tú comparas a ese equipo desde el 2003 no lo que pasa es que a ellos le funcionó después en el 2013 un buen team world un buen manager que los cinco elegidos también tenían buena onda entiendes pero es lo que te estoy diciendo cuando tú miras el equipo de Estados Unidos en el 2006 hermano no tiene comparación a lo que han llevado después Edel Gittel King Giffy no todos estrellas lo que fue ahí Venezuela ni se diga la diferencia cuál es que en este en este clásico de Estados Unidos todos los integrantes del equipo Estados Unidos eran caballo con su edad ahora si tú miras atrás busca en el lineó de nosotros en el staff de nosotros quién de esos que estaban ahí que ya tenían una edad no hubiesen podido jugar eso es lo que digo yo todos la diferencia es que Asmán y Tomás con 24 jugó la diferencia es que el CPS fue y jugó la diferencia es que Chamba jugó pero al final era uno de los de atrás con todo el rendimiento que tuvo si yo podía jugar qué hubiera pasado con Pedro con John de Martínez con Julio González con Adiel Pamba quita a Mario Romero que ya el grande tenía una edad de ahí en fuera quién de esos que están ahí no hubiera podido jugar pero también hubieran podido jugar lo que pasa es que ahora tú estás viendo a un CPD en en los menos ayer pero estaba Lecena mire que fue el cholector del equipo de Chicago pero estaba Julio y ahora mismo estás viendo una sensación pero Michel no podía jugar claro que sí Pared no podía jugar no no yo estoy contigo yo estoy contigo yo estoy contigo con muchos todos esos cubanos podían jugar CPD entonces la diferencia es que dentro de todos los clásicos todo el mundo ha ido con banda y en el único que Cuba tuvo una algo significativo algún lugar significativo fue en ese yo no estoy diciendo que sea el mejor yo estoy diciendo que vamos a resultados quién obtuvo el mejor lugar de todos los que ha ido a Cuba es decirte que entonces si vamos a buscar los resultados no se le puede quitar el mérito a ninguno pero cuando lleguen al segundo que van a empatar tienen que empezar a ver cómo ganan el primero oiga quiero aprovechar ya para hacerle un recado de Carlos bueno recado no un dato que dio Carlos Roja hoy un día como hoy ya él Industrial jugó de su primer partido en series nacionales en Cuba un día como hoy hace 60 años creo con ese nombre coño tenía que haberme puesto las dos industriales porque ya entonces ya me está diciendo que yo estoy quitado y ya Carlos Roja me dio el detalle por la mañana lo está dando hoy un día como hoy hace 60 años Industrial debutó en la pelota cubana series nacionales como dice no sé quién es que lo dice la que no es dinero con el nombre Industrial ojalá que la entrevista mía por lo menos la mencione la primera entrevista mira que casualidad mira que casualidad pues mira que él te tiró el barco azul hermano que tú haces amarillo que tú haces amarillo yo te voy a hablar claro yo estaba haciendo mi brujería yo estaba mi parejo yo estaba mi parejo pero bueno me alegro mucho me alegro mucho mira que se unieron a eso yo siempre digo que no es que no me entrevista a veces yo estoy un poco ocupado y entonces yo a veces me salto porque me hacen preguntas que me hacen recordar muchas cosas yo rompí un iPad cuando Industrial le perdió yo lo sufro lo siento yo no conozco de los peloteros que están pero siempre me siento orgulloso con eso porque yo yo vivo orgulloso de que yo soy sanmiguelino soy capitalino soy cubano ahora es es reconfortante que 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 uno haga una entrevista entonces venga gente a ponerte cosas positivas porque al final dentro de todas las cosas la gente siempre quiere que que uno hable de política y aquí yo no vengo a hablar de política porque yo no soy político ¿me entiendes? lo que me gusta más es que la gente interactúe en eso más se me hace bien pero lo que quiero es que de alguna manera podamos ver cómo cómo se juntan muchos muchos de nosotros porque a veces están hablando que aparentemente la figura pero aquí estamos hablando de que aquí mira el profesor que tuvo 25 senes a la pilla que vamos vamos a buscar a ver si en algún momento se unen dos o tres gente para interactuar porque a veces uno uno da da crédito y cosas y a veces yo digo que la mejor manera de hablar bien de uno es que alguien hable bien de ti entonces a lo mejor a veces interactuamos recordamos cosas de eso que ha perdido eso y yo creo que no es cuestión de que no se pueda ahora las redes sociales te dan la opción a que las cosas se amplíen es decir que tengan pendiente me avista con tiempo porque yo estoy haciendo mis cosas que me dan dinero y a él al que quiere ojalá el que lo tengo loco lo tengo loco es a la espada y nos ponemos de acuerdo yo lo convenzo nosotros hablamos bastante y yo le escribo y le digo un par aunque sea 15 30 minutos ese día vas a entrar tú también y así lo decías tú también y entras 16 años no he dejado fe en este país con 16 años hubiera venido para acá con 25 con 24 ya santa palabra muchas gracias también a ustedes bueno ya tú sabes salud suerte un abrazo profe ya es mi hermano muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido una conversación larguísima pero para mí súper interesante yo sé que se quedaron cosas por decir pero eso nos da la posibilidad de que puedas volverte que puedas llegarte de nuevo eso mismo cuando traigamos a hacer que tú estés presente con mucho gusto que tú estés presente porque forma parte de la historia no solamente del béisbol cubano del béisbol de la capital sino como tú curiosamente del béisbol san miguelino o sea vamos de lo grande a lo pequeño de ese pequeño terruño donde uno viene yo me siento curioso yo nací en santo suárez así que es lo que te pasa a ti también cuando tú dices yo vengo de san miguel un abrazo grande mi hermano estamos en contacto te voy a pasar voy a guardar ahora o es mío mismo que te la pase la foto con Ichiro para que la tenga pásame todas las que sacaron ahí los videos porque yo sé que salen pero las fotos me gustaría si tiene tiempo que me manden dos o tres fotos mira la foto de todos los cuatro juntos la foto que tengo con Rudy con Tabar en ese en el en el crujado ese de San Diego pásame yo no las tengo ahora mismo me pongo en función de eso para que te dejen estamos en contacto un abrazo grande mi hermano y te esperamos mis gracias de esta manera ya estamos poniendo punto final a esta transmisión bastante larga llevamos de hecho ya casi tres horas de transmisión pero hemos conversado hemos conocido más acerca de la vida de la carrera de la forma de pensar y de ver la vida de un cubano de un capitalino de uno de los grandes lanzadores que forma parte de la historia de un tema que se está hablando hoy en día de los clásicos mundiales bueno conversamos con el número 90 Yadel Martí de esta manera ponemos punto final y como siempre les digo chao chau 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 Gracias. 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 Gracias.